Buenas tardes Alejandro, buenas tardes para todos, gracias por la puntualidad de conectarse, gracias por acompañarnos en esta otra de las actividades que con mucho cariño y con mucho amor presentamos desde el capítulo o desde el Comité de Enfermería Crítica de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo, Alejandro pues por la ayuda en esta organización, serán tres días que empezarán desde las 6 y 30 de la tarde, martes, miércoles y jueves donde abordaremos temas importantísimos referentes a nuestro rol y a nuestro componente disciplinar, todos van a tener de pronto diversos temas que incluyen adulto, pediátrico y neonatal y para el último día cerraremos con algo espectacular que será un conversatorio interprofesional con el tema de la bioética en UCI que hoy por hoy pues es un tema que nos aporta significativamente, tendremos ponentes nacionales, tenemos ponentes internacionales y todo esto gracias a comunicaciones de AMSI a la presidencia de AMSI pero también recordarles que esta actividad tiene un respaldo que como comité o como capítulo de enfermería crítica nacional y hacemos parte de la Federación Latinoamericana de Enfermería en Cuidados Intensivos quien avala esta sesión también y la Federación Panamericana Ibérica de Medicina Crítica y Terapia Intensiva en su comité de enfermería crítica que también nos está dando el aval. Entonces gracias por conectarse, espero que lo disfruten igual que yo en la preparación de esto y aseguro que los ponentes estarán supremamente listos para acompañarlos en esta tarde de hoy. Vamos a dar de pronto inicio a esta sesión sin más preámbulos para pues nada en aras de la puntualidad y el cumplimiento de esta de esta sesión. Vamos a empezar con Sebastián Soto, ¿sí? La primera charla. Entonces Sebastián Soto, les quiero presentar. Él es enfermero, máster en enfermería de urgencias, estudiante de maestría en enfermería de la Universidad de La Sabana, coordinador de enfermería en cuidado crítico de Clínica La Colina en la ciudad de Bogotá. Él es el coordinador de enfermería de centros de ACV, tanto de Clínica Colina como de Clínica Country y Sebastián nos va a hablar del tratamiento de intoxicaciones en UCI, estrategias y experiencias desde la enfermería crítica. Sebastián, buenas tardes y el auditorio es todo tuyo. ¿Quieres abrir el micrófono, Sebastián, por favor? Ya, ya, perfecto. Muchas gracias, Juliet, muchas gracias a la AMSE, al capítulo de enfermería por la invitación y bueno, bienvenidos todos. Gracias por la asistencia a esta semana de la enfermería crítica que, como dice Juliet, se ha venido preparando con mucho esfuerzo. Es un espacio muy importante. Siento que todos los que vamos a exponer aquí desde nuestras experiencias, recorridos, lo que hacemos en nuestras instituciones nos enriquecen y elevan cada vez más el nivel de enfermería para todos y es para mí un placer estar con ustedes esta tarde. Cuando Juliet me invita, entonces, y yo creo que nos pasó a todos, uno empieza a pensar y dice, pero ¿qué les cuento? Uno se va para su clínica, uno se va para su unidad de cuidado intensivo y revisen sus indicadores, revisa cuáles son esos pacientes que ingresan con más frecuencia las unidades de cuidado intensivo. Se me vino a la cabeza intoxicaciones y cuando voy y corroboran en efecto mis indicadores, mis ingresos, las estadísticas que uno lleva así, hace parte de los principales ingresos a la unidad de cuidado intensivo y por eso hoy quiero contarles y que hablemos y charlemos un poquito, un rato sobre las intoxicaciones, cómo se dan, qué pasa en la UCI. Y miren que es una sorpresa cuando me voy a buscar y el Instituto Nacional de Salud nos cuenta que en efecto las intoxicaciones vienen en aumento. Miren esa gráfica que hay ahí donde nos habla que las intoxicaciones en el 2020, la barra oscura, que son las intoxicaciones generales, están cerca de 30.000 un poco más, pero para el 2023 ya vamos acercándonos a las 50.000 intoxicaciones y ojo que estos son intoxicaciones agudas y la gran mayoría van a las unidades de cuidado intensivo. Y en la barra azul más clara vemos las intoxicaciones medicamentosas. Esas intoxicaciones medicamentosas representan casi el 50% de las intoxicaciones generales. Y miren acá, estos son datos del Instituto Nacional de Salud y comenzamos 2014, primer periodo epidemiológico. Miren ese pico en aumento, varía un poco, pero después otra vez arranca y va en crecimiento y esa curva cada vez crece y crece y crece un poco más. Entonces, en definitiva, es un problema que hay que tratar, que nos llama la atención y que en las unidades de cuidado intensivo nos vemos enfrentados todos los días a retos con pacientes con intoxicaciones. Pero entonces, en ciclo de vida, hablemos de las personas o los rangos de edad que sufren más intoxicaciones agudas. La gráfica, y me disculpan quedó muy chiquita, pero la gráfica pequeña donde dice ciclo de vida en la parte inferior, estamos hablando desde la primera infancia hasta la vejez. Y si se fijan, centrémonos en los mayores casos, entonces, que son las dos barras de la mitad. ¿Cuáles son esas barras? La juventud y la adolescencia. Estamos hablando que los pacientes que presentan mayor intoxicación los podemos encasillar en un rango de edad entre los 12 y los 26 años. Miren esa cifra tan grande. Y es, digamos, inevitable pensar que hay una intencionalidad más allá cuando se habla de intoxicaciones. La intencionalidad de autolesión. Pero fíjense, la incidencia sin intencionalidad de autolesión es de 2.5 por 100 mil habitantes. Mientras que con intencionalidad, perdónenme, es de 2.8 por 100 mil habitantes. Es decir, es muy parejo, casi que un 50-50. Y si vemos dónde ocurre, pues un 77.5 por ciento es en el lugar, que es un volumen muy importante, muy grande. Seguido de la vía pública, lugar de trabajo y los bares, discotecas y demás que se asumen a otro tipo de sustancias. Bueno, ¿cuáles son esas sustancias químicas? Pues el Instituto Nacional de Salud también nos cuenta. Y nos dice, miren que en la primera gráfica les contaba que casi el 50 por ciento pertenece a intoxicaciones por medicamentos. Y en efecto, todos los años se viene presentando sobre el 50 por ciento de las intoxicaciones medicamentosas, seguidas de las sustancias psicoactivas, plagricidas, bueno, cualquier otra cantidad de sustancias. ¿Cuáles son los pacientes que llegan a la unidad de cuidado intensivo? En su gran mayoría son esos pacientes que tienen intoxicaciones agudas medicamentosas. ¿Qué medicamentos? Ahí viene una lista que es una lista bien extensa, pero que los principales, entonces podemos decir que son los antidepresivos inhibidores de la recaptación de serotonina, tipo de citalopram, fluoxetina, antiparkinsonianos, todos los conocemos, levodopa, mantadina y demás, agonistas opioides, fíjense esto, porque es muy importante, meperina, fentanilo y drocodone. Todos estos medicamentos muy conocidos por nosotros en unidades de cuidado intensivo, antieméticos, incluso antibióticos, como el inesolid. Y hay otro capítulo más chiquito y son como en menos proporción, pero hay otras sustancias como cannabis y como cianuro que uno encuentra que todavía se vienen presentando intoxicaciones por cianuro, por eso vamos a hablar más adelante. Ahora, ustedes son muy pilos y yo sé que absolutamente todos están pensando lo mismo, y es que algo concuerda con todos estos tipos de medicamentos y es que todos en interacción o en sobredosis me inhiben la recaptación de serotonina. En efecto, eso es lo que pasa y es lo que creo a lo que debemos prestarle un poquito más de atención y es en lo que nos vamos a centrar la mirada ahorita y es el síndrome serotoninérgico. Recuerden ustedes, y vamos a repasar un poquito esa fisiopatología y un poquito de bioquímica que a todos nos encanta y que sé que se la conocen a la perfección, pero es válido repasarlo. Entonces recuerden ese neurotransmisor que se genera en los núcleos de RAFE en el tallo cerebral, desde el vulvo hasta el mesencefalo y que tiene unas funciones muy especiales. Entonces, ¿en qué participa? En la regulación de la vigilia, en las conductas emocionales y sexuales, en la ingesta, en el vómito, en el tono muscular, en la percepción del dolor también, por ejemplo. Y entonces, ¿qué ocurre? Se sintetiza a partir de la descarboxilación e hidroxilación del L-triptófano. Ya de ahí, la concentración o la cantidad de concentración va a depender mucho de la interacción que haya entre la síntesis y la lisis, digamos, que haya por parte de la monominoxidasa. Entonces, ¿qué pasa? Si ven ustedes aquí este recuadro, que es como de color, como anaranjado más bien, aquí se los voy, no anaranjado, no, morado. Este inhibe el transporte de serotonina. Es, digamos, el efecto que causan los inhibidores de la recaptación de serotonina. Entonces, hay más disponibilidad o biodisponibilidad de esa serotonina. Va a causar una hiperestimulación de la serotonina y va a llevar a que se presenten unos signos y síntomas característicos del síndrome serotoninérgico. ¿Como cuáles? Por ejemplo, varios. Vamos a encasillarlos en tres grupos importantes. La alteración del estado de conciencia, la disfunción autonómica y las alteraciones neuromusculares. Pero entonces, vamos a ver que en un principio, estos, todos estos signos, síntomas y todas esas manifestaciones clínicas las podemos confundir. ¿Y qué hay que hacer? Hay que saber diferenciarlas. Porque es que, claro, a mí me están hablando que un síndrome serotoninérgico me va a causar náuseas y vómito, diarrea tal vez, y lo puedo confundir con cualquier cosa. Agitación, alteración del estado de conciencia. Si estamos hablando de una sobredosis, fácilmente puedo yo deducir cualquier tipo de cosas. Diaforesis, taquicardia. No son muy específicos. Sin embargo, cuando hablamos de una inestabilidad autonómica que nos lleva a una hipertensión, por ejemplo, que nos lleva a una hipertermia. Y ojo que esta hipertermia hay que prestarle principal atención, porque es que esa fiebre, esa hipertermia que presenta ese paciente, dado el origen, no es fácil de controlar. No es respondedor a los medicamentos antipidéticos, a esos aines que nosotros suministramos todo el tiempo. Y va a ser de difícil manejo. Otras características es que hay hiperreflexia, va a haber temblores y clonus. El clonus es muy característico, digamos, del síndrome serotoninérgico. Y es a lo que hay que prestarle principal atención. Y ahí nos va guiando un poco sobre de qué estamos hablando. Y nos va a orientar y nos va a decir, sí, puede ser que estemos ante un síndrome serotoninérgico. Pero entonces, ¿cuándo se presentan estos casos? ¿Cómo sabemos que sí? Pues mire, este caso 2023, un paciente de BUSI cualquiera, 21 años de edad, con antecedente de asma, que ingresa al servicio de urgencias con un cuadro de falla ventilatoria, es intubado el paciente, se sube a la unidad de cuidados intensivos y en el transcurso normal de su enfermedad, pues presenta fiebre, se cultiva, se inicia manejo con fentanilo por un paciente que está ventilado y requiere sedación, pero adicionalmente se inicia manejo antibiótico. Entonces le ponemos linesolid. Pues resulta que el paciente dos días después empieza a hacer un síndrome serotoninérgico por la interacción entre el fentanilo y el linesolid. Y miren, cosas que pasan. Segundo caso, paciente femenina de 31 años de edad que ingiere por primera vez Yagé, esto pasa en Cundinamarca, que consulta por presentar síntomas inespecíficos. Tiarrea, náuseas, palpitaciones, temblor en las manos, alucinaciones visuales. Hasta ahí, todas esas manifestaciones clínicas, yo las puedo atribuir a cualquiera, incluso decir, la paciente ingirió Yagé todavía está bajo los efectos. Todos estos síntomas persisten, persisten, persisten. Le toman laboratorios a la paciente y se documenta elevación de transaminazas, elevación de CPK, por lo que se considera rhabdomiolisis. Manejo final, ciproeptadina, que ya la vamos a ver, que es el manejo para estos casos del síndrome serotoninérgico. ¿Qué hacemos? Entonces, lo primero es descontinuar el agente serotoninérgico. Entonces, si yo tengo ese paciente con el fentanilo, pues toca descontinuar el fentanilo, revisar qué otra manera de sedación tenemos y qué vamos a hacer, el inesolid, pues tocará cambiarlo. La diuresis, mantener una diuresis de 50 a 100 mililitros hora, por lo menos tratar la hipertermia, eso de manera rápida y agresiva. Sabemos que, y les conté, no es fácil manejarla y la rigidez muscular, teniendo en cuenta que si yo voy a utilizar benzodiazepinas, pues tengo que ver casos refractarios a las benzodiazepinas y o considerar mejor otro tipo de medicamentos o de agentes como los neuromusculares, por ejemplo. Muy bien, entonces, ¿yo qué espero con la ciproeptadina? Que pasemos de esto. Si ustedes ven la primera columna, dicen pretratamiento y después post tratamiento. Que suministramos en niños 0.25 miligramos kilo día hasta 12 miligramos día y en adultos de 0.5 y hasta 20 miligramos día. Y vamos a pasar de todo lo que ustedes ven acá porque todo se va afectado. Presión arterial que está elevada se va a normalizar. Frecuencia cardíaca, pues de la taquicardia vamos a estar en normocardia. Temperatura va a bajar esa fiebre. El pH también nos va a mejorar y en su conjunto, pues el lactato, la CPK creatinina y los leucos también nos van a empezar a mejorar. Otros casos especiales. ¿Se acuerdan que en un principio les conté que había unos casos de intoxicación por cianuro? Bueno, lo que pasa con el cianuro es que se bloquea la cadena de transporte de electrones y esto me va a evitar que haya el intercambio de oxígeno necesario dentro de la célula. Y así se genera. Ese es el mecanismo y pues el paciente dependiendo de la cantidad, porque eso sí es muy dependiente de la cantidad de cianuro que ingiera, pues el desenlace puede ser fatal. Y el cianuro ha sido ampliamente estudiado. Si ustedes recuerdan y si ya han visto, han leído y visto películas, incluso se viene hablando de intoxicación por cianuro hace muchísimo tiempo. Entonces tenemos varias alternativas para el manejo. El primero es la hidroxicobalamina, que infortunadamente no es que esté muy disponible en nuestro medio. Lo que hace es neutralizar el cianuro y evita pues que ocurra o que se impide el intercambio de oxígeno. Lo que sí está más cerca y a nuestro alcance y nos ha funcionado muy bien es el nitrito de amilo, que induce la metahemoglobinemia y pues de esa manera digamos que favorece la eliminación de ese cianuro por vía normal. Ahora, ¿dónde estará ese nitrito de amilo? Pues todos los conocemos y ese se consigue muy fácilmente y es el popular popper. Ese, digamos que los pacientes ventilados, una nebulización común y corriente y eso nos va a ayudar al manejo del cianuro y nos ha funcionado bien. Es otra de las alternativas que se tienen y que verdad está muy disponible porque la hidroxicobalamina y ojo, una recomendación importante que nos hacen siempre es no confundamos la hidroxicobalamina con la cianocobalamina porque el grupo hidroxilo es el que hace la diferencia y es el que logra hacerla o lograr que las partículas o los átomos se unan, los del cianuro y se logre la excreción. Recomendaciones con intoxicaciones por benzodiazepinas, evaluar la necesidad de la sedación. Pues ya está sedado por las benzodiazepinas. El curso normal sería que mi paciente intoxicado por benzodiazepinas lo ventiló para proteger vía aérea y en el momento que él puede defender vía aérea pues extuvo sin necesidad de llevarlo a otra sedación. Pues digamos que podemos llegar a rangos no terapéuticos y tener en cuenta que absolutamente todos los medicamentos en dosis elevadas generan toxicidad. Para finalizar, esto es una tabla, creo que ya todos tenemos un conocimiento muy amplio sobre el tóxico y el antídoto y no nos tienen que decir dos veces para saber cuál es el antídoto del tóxico. Y sobre todo pues con los medicamentos y los que manejamos en las unidades de cuidado intensivo, pero hay que tener en cuenta algo muy importante. Cuando las intoxicaciones son polimedicamentosas, la recomendación es no revertir con antídoto. Caso de la vía real, un paciente que tiene diagnóstico de depresión y toma sus medicamentos antidepresivos. Tiene un intento suicida, consume benzodiazepinas, nos ingresa y pues lo que pasemos es que le vamos a poner flumacenil porque al ingreso nos dijeron tiene intoxicación con benzodiazepina. Entonces toca revertirlo con flumacenil. Pero no tenemos en cuenta que es que el paciente toma un antidepresivo y entonces la combinación de la benzodiazepina con el antidepresivo con el flumacenil me va a generar convulsiones en el paciente o puede ser propenso a que se generen convulsiones en el paciente y luego yo estoy buscando en la unidad de cuidado intensivo porque es que mi paciente está convulsionando, por ejemplo. Era todo lo que les quería compartir el día de hoy. Digamos que el tema o el capítulo de intoxicaciones es bien amplio. Logramos abarcar un espacio muy chiquito. Muchas gracias por la invitación. Gracias por abrirnos el espacio a todos. Quedo muy abierto y muy dispuesto a todas las preguntas al final. Y cualquier cosa por aquí estaremos para que volvamos a hablar de intoxicaciones que de verdad es un tema muy chévere y que cada vez va cobrando más relevancia. Muchas gracias a todos y muchas gracias Julieta. Bueno Sebastián, muchísimas gracias y mis respetos por tener en este corto tiempo un abordaje tan amplio. Es un tema para hablar, pero lo que más me encanta es saber que enfermería hace parte importante de todo este proceso. A continuación vamos a seguir con el siguiente tema que también está espectacular y nos acompaña Janier Fajardo Rocha con el tema monitorización de paciente en choque séptico. Janier es enfermera, es especialista en enfermería cardiorespiratoria, magistra en enfermería de urgencias, es docente de pregrado de enfermería y posgrado de cuidado crítico de la Universidad de la Sabana. Janier, bienvenida y bueno, el auditorio es todo tuyo. Muchas gracias Julieta, muchas gracias por la invitación. Quiero confirmar, ¿están viendo mi pantalla en este momento? Sí, lo vemos bien. Listo, muchísimas gracias por la invitación, de verdad que pues sí me siento muy afortunada de estar el día de hoy acá y espero pues que sea de su agrado. Pues hace poco estuvimos celebrando el 13 de septiembre pues el día mundial de la sexis y pues la Organización Mundial de la Salud estableció esta fecha como un referente importante para revisar todo lo que es el manejo, tratamiento y el abordaje que se hace de los pacientes en estado de sepsis o en estado de choque séptico. Entonces pues cuando Julieta me extendió la invitación consideramos que era un aspecto importante hacer revisión desde una valoración inicial de enfermería hasta cómo podemos tomar a ese paciente que tenemos en una unidad de cuidados intensivos que presenta los indicios de una sexis y que está pues en un choque séptico. Entonces básicamente ahorita le voy a presentar es eso, cómo hacemos ese monitoreo de ese paciente contando con todo tipo de recursos hemodinámicos o todo tipo de tecnologías versus cómo tenemos a un paciente cuando no contamos con todas esas tecnologías pero qué parámetros nos pueden indicar o que nos pueden servir de ayuda para valorar ese paciente. Entonces recordando un poquito la definición de la sepsis es básicamente pues una respuesta alterada del huésped ante una infección. Lo que hace que un paciente entre en un estado de choque es básicamente que esa respuesta tiende a ser de manera exagerada y esa exageración genera algunos parámetros disfuncionales a nivel orgánico que llevan a que la persona pueda presentar una falla orgánica y como última medida pues la muerte. Básicamente en los estados de choque y esto más que todo pues a nivel general lo que sucede es que hay un desequilibrio entre el aporte del oxígeno y el consumo de oxígeno. Por lo tanto para los pacientes que están en choque séptico es súper importante dentro de los objetivos del tratamiento evidenciar cómo está siendo este desequilibrio entre el consumo y el aporte. Recordando un poco de la fisiopatología de la sepsis entonces encontramos que es un proceso que genera de una manera inicial en un daño puede ser a un órgano tejido que puede llevar pues dependiendo del tiempo en el que esté ese microorganismo afectando puede llevar a un estado de inflamación y ese proceso de inflamación va a generar una disfunción principalmente de manera microcirculatoria. A nivel de la microcirculación sanguínea se generan daños endoteliales a nivel de los glóbulos rojos del sistema de coagulación y del sistema glucocitario. Esta respuesta exagerada es la que genera finalmente pues un distrés celular que lleva al paciente pues a tener una falla orgánica. En condiciones normales la microcirculación sanguínea sí está relacionada con la presión arterial pero no depende directamente de ella. Básicamente los parámetros de perfusión tisular están basados y relacionados con ese proceso de microcirculación es decir ese traspaso del oxígeno entre los pasos capilares de las arteriolas pues a los capilares. Entonces el objetivo del tratamiento de un paciente que se encuentra en choque séptico básicamente va a estar dirigido a dos puntos. Uno que el paciente pues tenga esa restauración entre el equilibrio o el desequilibrio más bien que se está presentando entre el transporte y el consumo de oxígeno. Y el otro aspecto importante es que se dé un incremento general del oxígeno que se está dando a través de la manipulación de la presión arterial y del gasto cardíaco. Esos objetivos del tratamiento y de aquí pues ya vamos entrando un poquito en la parte del monitoreo pues vamos a revisar cuáles son esos parámetros que necesitamos evidenciar en nuestro paciente para determinar si ese estado de hipoperfusión se encuentra muy marcado en el paciente. Entonces como un primer parámetro muy importante va a ser el manejo de la presión arterial. Que teniendo en cuenta que estamos midiendo pues la más que todo la parte de la microcirculación sanguínea vamos a observar principalmente la presión arterial media. Se espera tener por lo menos como meta en un paciente crítico pues cursando con un choque séptico que la presión arterial media esté por encima de 65 milímetros de mercurio. Y vamos a observar otros parámetros dentro de la valoración como el estado de hipoperfusión tisular observando algunos datos como lo son la saturación venosa mixta y la saturación venosa central. Esto dependiendo pues de los dispositivos con los que contemos y con los insumos que podamos tener en nuestro paciente. Además otro aspecto súper importante son los niveles de lactato que podemos tenerlos en un paciente en cualquier tipo de paciente a través de unos gases arteriales. Y tenemos también el gap de dióxido de carbono o delta de dióxido de carbono que va a ser una medida súper importante y que nos va a evidenciar claramente si el proceso de hipoperfusión tisular está siendo muy marcado. Por otra parte tenemos otro aspecto importante y es el manejo del gasto cardíaco. En los pacientes con un choque séptico vamos a encontrar que en esto se va a depender y se va a medir el gasto cardíaco a través de la precarga. Para ello vamos a utilizar diferentes estrategias que les voy a mencionar más adelante con las cuales a través de la medición de los volúmenes que se están aumentando el volumen sistólico de los pacientes evidenciaríamos si hay un aumento de la precarga o no y si los pacientes pues responden adecuadamente a estos volúmenes. Por lo tanto es súper importante que en el monitoreo que vayamos a realizar no sólo se mida la presión de perfusión con la presión arterial media sino que también se dé el monitoreo constante del gasto cardíaco. Entonces en la parte de la presión arterial tenemos básicamente que el hecho de que se genere la hipoperfusión de los tejidos hace que se disminuya la presión arterial media de los tejidos y muy seguidamente pues se da la disminución del gasto cardíaco. Entonces vemos que estos dos aspectos son los principales valores pues que vamos a tener en cuenta para el monitoreo y para el plan de tratamiento del paciente. Vamos a contar entonces con unos marcadores metabólicos que son los que nos van a servir en nuestro proceso de valoración del paciente que se encuentra en un choque séptico. Estos marcadores entonces corresponden al lactato que si bien pues como les mencionaba es importante que reconozcamos con qué contamos dentro de nuestras unidades y pues una medida de lactato la podemos tener a través de una gasimetría. Podemos observar también otro parámetro importante como la saturación venosa central y la saturación mixta. Para la saturación venosa central si deberíamos pues contar entonces con un dispositivo como un catéter de Swann-Gams y para la saturación venosa central pues podríamos tomarlos con un catéter venoso tipo pi con un catéter yugular central. Otra variable importante pues es el delta de dióxido de carbono que como les mencioné es un marcador importante que por encima de 6 se puede considerar que el daño que se está produciendo en cuanto a la perfusión tisular está bastante marcado. Teniendo en cuenta estos aspectos y estos marcadores entonces debemos considerar que la gran mayoría de las intervenciones hemodinámicas se dirigen básicamente a corregir el gasto cardíaco o intentar aumentarlo y con esto es importante que siempre identifiquemos si ese aumento del gasto cardíaco puede ser suficiente aumentando pues un determinante del gasto cardíaco que es la precarga o si está relacionada a la hipoperfusión tisular a otro tipo de estados. Para evidenciar entonces esta alteración de la precarga uno de los tipos de monitoreo que podemos utilizar es la valoración que tienen los pacientes ante la respuesta a volúmenes teniendo en cuenta que cuando hacemos el aumento o la administración de volúmenes en un paciente podemos aumentar también el retorno venoso del paciente y por lo tanto pudiéramos aumentar la precarga. Aumentando la precarga pues podría incidir en que el gasto cardíaco del paciente mejore y con esto pues pudiéramos ayudar un poco al estado de hipoperfusión tisular. Para ello entonces se utiliza la ley de Frank Starley y básicamente el día de hoy contamos con algunos tipos de monitoreos en los cuales se puede utilizar la medición para mirar si el paciente es respondedor a volúmenes o no. ¿Qué parámetros entonces nos sirven a nosotros para realizar esta valoración? Primeramente tenemos las presiones de llenado. Con las presiones de llenado podemos utilizar la medida de la PBCM pues que es un dato pues que podemos obtener a través de un catéter central y también tenemos las medidas de llenado a través de un catéter de presión capilar pulmonar o sea un catéter de Swann-Gatz. Dependiendo de cuál tenemos pues podemos mirar la saturación venosa central o la saturación venosa mixta. Aquí hay que tener en cuenta que cuando los pacientes tienen altas cargas por ejemplo si encontramos una precarga en la cual el aumento de la PBC se encuentra entre 14 o 15 cuando los pacientes están recibiendo altas cargas hídricas se puede considerar de que el paciente no está siendo bien buen respondedor a los líquidos. Otra de las variables que tenemos es la variación de presión de pulso arterial. Esta la podemos tomar bajo dos medidas. Una puede ser pues con un tensiómetro pues teniendo al paciente monitorizado todo el tiempo aunque la recomendación de la evidencia es que el paciente pues tenga un catéter arterial y que a partir de allí se mida la presión de pulso arterial y esta va a ser un marcador también de la precarga. Tenemos las cargas de volúmenes y esta consiste básicamente en que a los pacientes les podemos administrar líquidos entre 300 o 500 mililitros más o menos con esperar una respuesta en 5 a 15 minutos más o menos a ver si el paciente si es respondedor de líquidos o no. Otra maniobra que se utiliza es la maniobra de elevación pasiva de las piernas y esta básicamente consiste en que al paciente lo podemos colocar, bueno hay cuatro posiciones posibles, una es trendelenbur, la otra puede ser con la cabecera en ángulo cero y la elevación de las piernas en un ángulo de 45, de 30 a 45 grados, esperar de 3 a 5 minutos más o menos y considerar que en ese tiempo se da un retorno venoso de aproximadamente 300 milímetros de sangre. Esto ayudaría a que se aumente un poco la precarga y que por sí aumente también el gasto cardíaco del paciente. Otra medida que se puede tomar es el colapso de la vena cava. Para el colapso de la vena cava básicamente se necesita otro tipo de insumos y se realizaría a través de ecocardiografía. Con respecto a esta medida lo que se espera en una persona normal y sin alteraciones es que cada vez que se da el proceso de expiración la presión negativa que ejerce el diafragma y que se ejercen en los pulmones o laxa la vena cava inferior, esto en condiciones normales. ¿Qué pasa en un paciente con choque séptico? Como tiene alterada la parte de la precarga y como posiblemente tiene alterada la parte de los volúmenes de líquidos, la vena cava no colapsaría y por esto se puede aumentar en 10 a 15 grados la dilatación de la vena cava y por lo tanto se podría mirar en el ecocardiograma que la vena no se está colapsando. Otro parámetro importante es el llenado capilar. Con el llenado capilar nos muestra más que todos los parámetros de hipoperfusión tisular central. Es algo pues que todos siempre lo vemos, que lo ejecutamos pues de manera diaria, pero es importante que tengamos en cuenta que ante no contar con dispositivos de mayores indicios podemos hacer una valoración a partir de ello. Otro aspecto importante dentro de la valoración es el índice de moteado y este básicamente también nos habla de la hipoperfusión tisular del paciente. Cuando vemos a los pacientes que en la parte abdominal, cuando estamos sospechando por ejemplo disquemias mesentéricas y empezamos a ver ese color moteado en la parte abdominal, pero en este caso la evidencia recomienda de que el índice de moteado lo podemos referir a partir de las rótulas en miembros inferiores y ese índice de moteado va de un grado de 0 a 6 en el cual vamos viendo que a medida que va avanzando la profundidad o la extensión de ese moteado es el aumento o el daño en cuanto a la hipoperfusión tisular que se está presentando en los tejidos. Y otro parámetro importante es el consumo o el volumen máximo de oxígeno que se puede consumir y este básicamente es considerar o mirar qué tanto está consumiendo la persona dentro de todo su proceso de circulación sanguínea y qué tanta extracción se está dando del oxígeno durante un ciclo cardíaco. Para estos parámetros que estamos viendo hay que tener algunos tipos de consideraciones para poderlos tomar. Por ejemplo, para el de la variación de la presión del pulso hay que tener en cuenta que los pacientes deben tener una adecuación y deben estar bien adaptados a la ventilación mecánica. Con ellos hay que tener en cuenta también de que no se pueden interpretar en casos de pacientes con arritmias cardíacas o que tengan la distensibilidad pulmonar comprometida. Para el parámetro de la variación de la vena cava inferior hay que tener en cuenta también de que pues tiene que ser una persona pues quien vaya a hacer la medición con el ecocardiograma que tenga ya cierto desenvolvimiento y que tenga cierto manejo o nivel desperdicio para poderlo realizar. Este parámetro también es considerado no como tal como un criterio diagnóstico en el que vamos a tener un monitoreo constante porque pues teniendo en cuenta que es un ecocardiograma el que se va a realizar pues este se pueden hacer tomas en diferentes momentos para mirar cómo están haciendo los avances con respecto a la enfermedad del paciente. Para la variación de la vena cava superior hay que tener en cuenta también la distensibilidad pulmonar entonces se prefiere que en el caso de que el paciente tenga algún tipo de disrupción toráxica o tenga algún tipo de anormalidad pues no se realicen o cuando tenga insuficiencias ventriculares por el lado derecho porque pues obviamente si se va a ver alterada la parte de la de la vena cava en ese sentido. Para el test de la elevación de las piernas hay que tener en cuenta también como medida de consideración si los pacientes tienen algún tipo de intolerancia a la maniobra pues teniendo en cuenta que supongamos si el paciente va a estar en trendelenbur y si tiene algún tipo de hipertensión intracranial pues se va a ver allí deteriorado o se puede empeorar el cuadro del paciente. También hay que tener en cuenta allí por ejemplo los pacientes que están con drenajes a nivel abdominal o que tienen algún tipo de herida y pues no se pudiera realizar la colocación de esa manera. Y con respecto al manejo de fluidos una de las recomendaciones es tener en cuenta que en este se debe limitar el uso para los pacientes por ejemplo con antecedentes de fallas cardíacas o que de por sí se sospeche de algún tipo de sobrecarga hídrica pues teniendo en cuenta que para hacer este monitoreo se va a pasar pues una carga de líquidos. Entonces en estos casos se recomendaría que para ellos se utilice más que todo el test de elevación pasiva de las piernas. Actualmente se considera, bueno esta es una imagen que pues se parece un poquito a la otra, actualmente se considera que hay algunos dispositivos que tienen una ventaja y permiten mirar pues cómo es la precarga del paciente a través de la ley de Starling que les había mencionado anteriormente. Uno de ellos pues que se usa regularmente para mirar si el paciente es respondedor a líquidos es el monitoreo de Starling que nos permite mediante dos parámetros que eran principalmente el de la elevación de las piernas o el de carga de fluidos poder medir cómo está la precarga del paciente y si el paciente es respondedor a líquidos o no. Entonces como pueden observar una de las ventajas que tiene este monitor es que este es no invasivo, es decir que al paciente se le colocan básicamente unos electrodos tipo parches a nivel torácico y dependiendo de las dos vías que tomemos si queremos la elevación de las piernas o si queremos carga de volumen hacemos el monitoreo de ellos. Aquí es importante pues seguir las recomendaciones de cuidado que establece el dispositivo en cuanto a que tenemos que hacer retiro de todos los objetos que tenga el paciente en la cama, liberarlo de todo tipo de sujeciones y mantener una buena posición durante la toma pues de la hemodinamia que se va a realizar. Entonces está una de las medidas, esta es la posición en la que se ubica el paciente, esta sería la elevación de las piernas y también está la posibilidad de cargas hídricas. Se espera un tiempo de tres a cinco minutos y luego se establece en la curva si el paciente es respondedor a líquidos o no. Entonces teniendo en cuenta todo lo que hemos comentado, lo que les he comentado, para el tratamiento del choque séptico entonces debemos valorar la deuda de oxígeno, realizar una reanimación adecuada en fase aguda y de mantenimiento, esto vigilando más que todo cuánto va a ser el aporte hídrico y si efectivamente el paciente requiere toda esa etapa de aportes hídricos para elevar la precarga y considerar cuáles van a ser los parámetros que vamos a utilizar para el monitoreo no invasivo. Entonces básicamente tenemos que dentro de la monitorización mínimamente invasiva podemos tomar parámetros como el lactato, como la presión arterial, tomar pues dispositivos de acceso central para poder hacer las mediciones de las presiones pulso, una línea arterial en lo posible, pero pues también se puede sugerir el caso de un tensiómetro, pero preferiblemente la línea arterial para medir las presiones del pulso, ecocardiografía, pero como les mencioné, pues tenerla en cuenta que es un parámetro que se puede tomar de vez en cuando y para el monitoreo avanzado pues podemos realizar, hacer uso del catéter de arteria pulmonar o son catéteres, son GANS o sistemas de análisis de ondas de pulso o agua extravascular pulmonar. Dentro de esas metas de monitoreo que vamos a tener en cuenta, entonces básicamente considerar la tensión arterial media sea mayor a 65, una frecuencia cardíaca por debajo de 90, mantener niveles glucométricos entre 120 a 180, unos niveles de temperatura pues que no lleguen a ser fiebres ni picos febriles, que la saturación venosa sea mayor al 70%, mantener un gasto urinario de 0.5 por lo menos, hacer revisión y valoración del moteado del paciente, revisar también que el llenado capilar sea menor a 2 segundos y el lactato también sea menor a 2 segundos y hacer seguimiento también del delta del CO2 considerando que este debe ser menor a 6 para que no se considere hipopertusión tisular global. Aquí básicamente es como un resumen de cuáles van a ser esos objetivos, entonces los objetivos que son mantener la presión arterial media y estar viendo cuánto va haciendo el equilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno, que lo vamos a a vigilar o monitorizar a través de la saturación venosa y a través de los niveles de lactato. Tener en cuenta pues la ecocardiografía como se las mencioné, el uso de los accesos pues dependiendo del tipo de monitoreo que queramos realizar y dependiendo también de lo que contemos pues en nuestra institución. Y básicamente pues podemos mirar el análisis de la onda de pulso y la termodilusión transcardíaca para corroborar los valores de precarga que tienen los pacientes. Conclusiones, entonces la monitorización del paciente debe ser básicamente marcada con la presión arterial y el desequilibrio entre el aporte y demanda de oxígeno. En el paciente escéptico la medición del lactato inicial es un test fundamental para el cribado y este nos permite vigilar a grandes rasgos tanto en el paciente pues que de pronto no está inicialmente en la fase crítica. Podemos considerar que tanto está haciendo el daño o que tanto está haciendo la hipoxia tisular que tiene el paciente y hay que tener en cuenta también que en cada caso se debe individualizar dependiendo de las consideraciones que tenga el paciente y las complicaciones o patologías asociadas. Y eso sería todo, muchas gracias. Bueno, querida Janier, gracias a ti por esta maravillosa presentación, gracias por traernos un recorder y de todo lo que podemos utilizar para tratar un paciente en choque escéptico y creo que parte de lo que nos debe quedar hoy es que no es solamente la cantidad de tecnología que tenemos, sino que queridos colegas y compañeros, de nada nos sirve la tecnología si no volvemos a tocar, valorar, mirar el paciente y esa siempre va a ser ese toque del enfermero, ¿cierto Janier? Esa valoración clínica correlacionada con la respuesta celular y correlacionada con la tecnología que hoy tenemos. Muchísimas gracias. Antes de continuar vamos a enviar un saludo a las personas que nos están escribiendo de manera interna al chat, que nos saludan desde Cerete, Córdoba, alguien que está en Nueva Zelanda, espero que no esté trasnochando, no sé qué hora serán por allá, pero saludos. Río Frío, Valle del Cauca, las personas de Bogotá, las personas de Montería y bueno, todos aquellos que quieran seguir escribiendo de dónde nos saludan. Un especial saludo a mi compañera de la Federación Latinoamericana de Enfermería en Cuidado Intensivo que está conectada, que es Natalia Caballero desde Paraguay. Nata, gracias por acompañarnos y a Mónica Rojas, nuestra ex vocal de enfermería, también siempre por apoyarnos en estas actividades. Vamos a dar continuidad a esta sesión, vamos a seguir con el siguiente ponente. Él es Andrei Gerardo Angarita, él es enfermero de la Universidad de Pamplona, especialista en cuidado crítico de la Universidad Industrial de Santander, coordinador de la unidad de nefrología de UCI de Colombia en la ciudad de Cúcuta y líder de ultrasonido y accesos vasculares, unidad de cuidados intensivos UCI de Colombia en la ciudad de Cúcuta. Andrei nos va a hablar sobre inicio oportuno de terapias de soporte renal versus tardío en el paciente crítico. Andrei, muchísimas gracias por acompañarme y bueno, el auditorio es todo tuyo. Muchas gracias, jefe Julia, muy buenas noches. Pues quien les habla, Andrei Gerardo Angarita Gómez, soy enfermero de la Universidad de Pamplona, especialista de la Universidad Industrial de Santander y pues soy coordinador actualmente de la unidad de la unidad de nefrología de UCI de Colombia. Agradezco a todos aquí por la alabanza y por la invitación, agradezco a la jefe Julia pues por siempre tenerme en cuenta para estos espacios y a todos ustedes por dedicar un tiempo siempre para la educación. Entonces inicialmente el día de hoy vamos a hablar sobre el inicio temprano versus tardío de las terapias de soporte extracorpóreo. No tengo conflictos de interés, sí, el único conflicto de interés para mí y me motiva para venir a estos espacios es mi familia y mi equipo de trabajo en la unidad de cuidados intensivos. Andrei, disculpa, puedes ponerlo en modo de presentación y avanzar las diapositivas, gracias. Ahí no está, no se están... No, ahí está en modo, ahí no está en modo presentación, está en la inicial. Listo, ahí. Ahí está, ahí avanzó pero no está en modo de presentación aún. Aquí le haces clic de nuevo. Listo. No, aún no. ¿Me tocarás por aquí así? Sí, ahí. ¿Listo? No, pero mira que no. Avanza la diapositiva pero no... Exacto, me voy ahí a ver. Me dejo así a ver. Listo. Listo, listo. Entonces, pues como venía diciéndoles no tengo conflictos de interés, pues mi familia, mi equipo de trabajo y sabemos que las terapias de soporte extracorpóreo son una herramienta clave en el manejo de la lesión renal aguda, ¿sí? Pues por ende, me ayudan a mantener la homeostasis, la homeostasis electrolítica del estado de acido base, la homeostasis de líquidos, ¿sí? Para evitar la sobrecarga hídrica. Entonces, vamos a ver una parte sobre cuáles son los criterios para iniciar una terapia de soporte renal, criterios absolutos, criterios relativos y qué dice la evidencia sobre el inicio temprano versus el inicio tardío, ¿sí? Y cómo podemos organizar un equipo de trabajo idóneo, cuáles son los resultados de ese equipo de trabajo en terapia de soporte extracorpóreo. Entonces, tenemos algunos criterios para inicio de terapia de reemplazo renal, pues para decir si se le inicia o se le puede dar un tiempo de espera, a eso le llamamos tardío o lo podemos caracterizar por dos cosas, el criterio absoluto y criterios relativos, ¿sí? Como nos lo explican en este artículo. Entonces, dentro de ellas tenemos anormalidades metabólicas, la acidosis, anuria, oliguria y la sobrecarga de fluidos. En la unidad de cuidados intensivos, pues estas indicaciones absolutas han sido bien aceptadas, viendo estas cinco que son las primordiales, como son hipercalemia severa refractaria al tratamiento médico, una asidemia metabólica severa refractaria al tratamiento médico, las complicaciones urémicas, como lo son la endocarditis, la encefalopatía, el sangrado, sobrecarga hídrica, que una sobrecarga hídrica mayor al 10% aumenta la mortalidad y que encuentren en enema pulmonar o en hipoxia e intoxicaciones con sustancias dializables. Estas son indicaciones de inicio urgente en terapias de soporte renal. Pero entonces, ¿qué nos dice la evidencia sobre el inicio temprano versus el inicio tardío? En este artículo publicado por nombre Efecto de la diálisis temprana en los resultados de pacientes críticos con lesión renal aguda, una revisión sistemática, lo que ellos dicen inicialmente, en el salto de esta diapositiva, compararon la eficacia clínica de la terapia de reemplazo renal temprano versus una terapia de reemplazo renal tardía. El resultado primario evaluado fue la mortalidad de 28 días, con un resultado secundario que incluyó la recuperación de la función renal, dependencia de la terapia de reemplazo renal y en sobrevivientes y los eventos adversos. Este estudio se aplicó en terapia de reemplazo renal temprano a 1.131 pacientes, terapias tardías, denominaron ellos a 1.111 pacientes, con 11 ensayos clínicos aleatorizados, con una mortalidad agrupada a los 28 días, de 38.1% en pacientes que recibieron la terapia tempranamente y un 40.7% en pacientes que recibieron terapia tardíamente. A los 28 días fueron esos resultados. No se encontraron diferencias en la mortalidad a 60 días tampoco, pero sí evidenciaron eventos adversos. ¿En qué? Evidenció que la terapia de reemplazo renal temprana tuvo mayor riesgo de infección asociada a catéter de hemodiálisis. Entonces, este metanálisis sugirió que la terapia temprana no mejore la supervivencia, la terapia de reemplazo renal ni la recuperación de la función renal de los pacientes con insuficiencia renal aguda grave en comparación con la terapia de reemplazo renal tardía. En un segundo estudio, este es otro metanálisis que lleva por nombre, momento de inicio de la terapia de reemplazo renal para lesión renal aguda en pacientes en estado crítico, una revisión sistemática en ensayos clínicos aleatorizados, en el cual compararon los efectos del inicio temprano de la terapia frente al inicio tardío. Un resultado primario también como el anterior metanálisis, que evaluaron la mortalidad 28 días en 11 estudios con 5.086 pacientes. En dos de ellos, dos de estos estudios fueron con pacientes con sepsis, un estudio en pacientes con choque posterior a cirugía cardiovascular y otros otros con población mixta. El tiempo inicio temprano para ellos denominaron de 2 a 7.6 horas posterior al inicio o a detectar ese paciente y tardío 21 a 57 horas que cumpliera los criterios para terapia de reemplazo renal. Los resultados agrupados también mostraron que el inicio temprano no pudo reducir la mortalidad y también determinaron que podríamos conducir a una exposición innecesaria a la terapia de reemplazo renal en algunos pacientes, lo que resultaría en un desperdicio de los recursos sanitarios. Pero el inicio tardío de la terapia podría ser seguro en ausencia de condiciones potencialmente mortales como edema pulmonar, acidosis grave e hipercalemia. En estos casos sí determinaban el inicio inmediato de la terapia de reemplazo renal. En otro estudio también que llevaba por nombre inicio tardío versus temprano de la terapia de reemplazo renal para la lesión renal aguda, eso también fue una revisión sistemática y un análisis secuencial en el cual ellos lo que hicieron fue una revisión sistemática y un meta análisis que compararon en estrategias de inicio temprano versus inicio tardío. ¿Sí? Listo. ¿Me escuchan? Te escuchamos perfecto. Muy bien. Listo. Entonces, iba en este estudio en el cual hicieron la revisión sistemática, un meta análisis de pacientes individuales compararon estrategias de inicio temprano versus inicio tardío con criterios de inclusión tales como adultos, mayores de 18 años, con lesión renal aguda, un cádigo 2 o 3 y si no tenían el criterio o la clasificación cádigo, debían tener un SOFA score de 3 puntos o más. Entonces, 10 ensayos clínicos, 2.134 pacientes, 5 realizados en Europa, 4 en Asia y 1 en Norteamérica lograron individualizar los pacientes, 946 con estrategia diferida y o tardía y 933 en el grupo de temprana. Los datos sobre el resultado de mortalidad no estaban disponibles en 215 pacientes porque ellos lo que hicieron fue individualizar. Entonces, llegando a una muestra total de 1.664 pacientes, no hubo diferencias significativas entre los grupos de la mortalidad a los 28, 60 o 90 días y el riesgo de eventos adversos difirió significativamente entre los dos grupos. Lo importante es que decían que posponer la terapia podría ser seguro solo en ausencia de condiciones que ponían en riesgo o ponían en peligro la vida, ¿sí? ¿Cómo son las indicaciones o criterios absolutos? Un estudio publicado en el journal, denominado como momento de inicio de la terapia de reemplazo renal en la lesión renal aguda, hicieron un ensayo de lo autorizado multinacional y controlado donde dividieron los grupos en dos, un grupo temprano, donde decían que dentro de las primeras 12 horas un grupo tardío con una insuficiencia renal persistente por más de 72 horas. El resultado primario fue mortalidad a 90 días y se realizó en 3.019 pacientes aleatorizados, 1.465 con estrategia acelerada y 1.462 estándar, que evidenciaron que el inicio temprano de soporte de renal en pacientes críticos no se asoció a un menor riesgo de muerte a 90 días tampoco en comparación con la estrategia estándar, definiendo en conclusión que en los pacientes críticos con lesión renal aguda, una estrategia acelerada para el inicio de la terapia no resultó en la menor mortalidad. En este estudio también, nuevamente, llamado tiempo hasta el inicio de la terapia de reemplazo renal en pacientes con enfermedad renal grave y lesión renal aguda, una revisión sistemática y un metanálisis publicado en el 2021, agosto del 2021, se centraron en iniciar la terapia de reemplazo renal más temprano versus tardío también, nuevamente, con un resultado primario también de mortalidad a 28 días, total de pacientes, una muestra grande de 4.588 pacientes, evaluaron también el inicio temprano versus inicio tardío, donde se asoció con un menor uso del inicio tardío, se asoció a un menor uso de la terapia de reemplazo renal y un menor riesgo de infección del paciente, del torrente sanguíneo por dispositivos médicos. La mortalidad de 28 días también fue similar al inicio temprano versus tardío, pero la terapia de reemplazo renal temprana tiene un resultado positivo que dice que acortó la estancia hospitalaria y acortó la duración de la estancia en la unidad de cuidados intensivos. Entonces, ¿qué hacemos? Temprano, tardío, siempre debemos evaluar y poner en una balanza qué queremos hacer con el paciente, si establecer que esté en homeostasis por una asociación metabólica por una sobrecarga de líquidos o por un trastorno electrolítico, si necesitamos eliminar las toxinas, si queremos evitar complicaciones, porque sabemos que el paciente a largo plazo va a requerir esa terapia, o tardío, vamos a tener un tratamiento innecesario, un aumento de los eventos adversos, podemos evitar un aumento de los eventos adversos y podemos evitar que se exponga riesgos del paciente asociados a esa tensión en salud. Pero se dice también que la diálisis temprana, antes de que aparezcan los síntomas urémicos, debe prevenir el síndrome urémico como muchas secuelas letales. Entonces, entramos ahí entre prevenir complicaciones y evitar tratamientos innecesarios. En nuestra unidad de cuidados intensivos, se organizó un equipo, el equipo idóneo para terapia de soporte extracorpóreo, por medio de capacitaciones, charlas, educaciones, donde establecimos cómo se debe organizar un equipo idóneo en el terapia de soporte extracorpóreo. Entonces, inicialmente, el acceso vascular, que era uno de nuestros talón de Aquiles, que era creación de equipo, creamos un equipo de accesos vasculares, identificamos que el conocimiento, más la práctica, más la retroalimentación, nos da unos mejores resultados. Establecimos una ruta de atención para pacientes en el servicio de nefrología y una revisión diaria de las prioridades para el paciente. Entonces, creación del equipo de accesos vasculares. ¿Por qué? Porque nuestra problemática, o la problemática, yo creo que en muchos lugares es quién inserta el catéter, el nefrólogo, viene mañana, el cirujano vascular que viene en la noche, viene pasado mañana, el cirujano general, el radiólogo intervencionista, esperar a que lo programen, o quién. Entonces, se conformó un grupo a cargo de médicos especialistas en medicina intensiva, en nefrología, en grupo de enfermería, y solo se insertaban los catéteres pues guiados por ricografía, ya que esto disminuye los riesgos asociados a la inserción de catéteres. Y todo médico especialista tenía la capacidad para insertar un acceso vascular de alto flujo. Adicional a esto, disponían de una hora, 30 minutos como máximo para insertar ese catéter después de iniciar o después de tener una orden de inicio de terapia de reemplazo renal. Por otro lado, el conocimiento, la práctica, la retroalimentación, el trabajo en equipo, lo que nos hizo fue mejorar los resultados. Disminuimos los eventos adversos asociados a terapias de reemplazo renal, disminuimos la mortalidad en la unidad de cuidado intensivo, y nuestra tasa de infección asociada a catéteres de alto flujo bajó a cero por cada mil días. Establecimos una ruta de atención al paciente en el servicio, disminuimos los tiempos de valoración por nefrología, posterior a identificar la lesión renal, el personal médico, enfermedad de fisioterapia, cualquier persona que estuviera capacitada disponía un tiempo de 30 minutos para informar al coordinador, a la coordinación de nefrología. Posterior a eso, se tiene desde la coordinación un tiempo máximo de establecer un manejo de una hora. Después de establecer si se realiza una terapia o no se realiza una terapia, la inserción del catéter pues tiene un tiempo máximo también de una hora y 30 minutos. Posterior a la inserción del catéter, el personal de enfermería tiene dos horas máximo para dar inicio a la terapia de reemplazo renal. Y todo esto, desde que se identificó el paciente hasta que se inició la terapia, ha transcurrido un máximo de 5 horas. En muchas ocasiones logramos iniciar la terapia en un tiempo menor a las 5 horas y pues eso es lo que nos ha dado los resultados. La revisión diaria de las prioridades del paciente es una lista de chequeo donde verificamos acceso venoso funcional y con curación realizada con apósitos de clorexidina cubierta al 2%. Si el acceso no está funcional, se debería realizar el cambio en las primeras 24 horas. La modalidad ordenada se debe verificar si es la que está programada con la que está ordenada, hemoiafiltración venoso continua, hemofiltración, hemoialisis venoso continua, SCUF, entre otras. El funcionamiento del sistema, si está funcionando realmente la membrana o no. Si el coeficiente de ultrafiltración es menor del 25%, pues debemos realizar un cambio de la membrana. Si las presiones están en rangos o porque están por encima de los niveles normales o la fracción de filtrado es menor del 20%, perdón, la fracción de filtrado tiene que estar menor del 20%. Entonces, si las presiones están muy altas, entonces debemos también realizar un ajuste a esos parámetros. Las dosis de tratamiento ordenadas y entregadas. En las últimas 24 horas, nuestra meta de base son 30 mililitros por kilo hora. La dosis normal es de 25 a 35, pero hay unos tiempos llamados tiempos muertos, donde la máquina debe esperar un momento mientras el personal de enfermería está haciendo otra actividad y ir a cambiar esas bolsas de líquido y alizante. Verificamos el estado de acido base, los electrolitos de los pacientes a diario y que el tipo de solución ordenada sea el tipo de solución que esté en terapia. Si un paciente tiene un trastorno electrolítico, vamos a utilizar un tipo diferente de líquido y alizante. El balance hídrico acumulado es nuestro, como nuestro pilar en terapias de soporte extracorpóreo, porque un paciente que inicia terapia no debe aumentar su balance hídrico, porque ya inició. Lo ideal es que empiece a mantenerse un balance hídrico con tendencia al equilibrio. Y no debe superar el 10% del peso del paciente porque el aumento de la sobrecarga hídrica por encima del 10% aumenta la mortalidad. La evaluación de las metas de anticoagulación, solo usamos anticoagulación regional con citrato, nos parece más segura para usar en nuestros pacientes. Y la antibiótico-terapia, pues ajustamos la dosis a pacientes con terapia de reemplazo renal continuo. En conclusión, pues el inicio de las terapias de reemplazo renal temprano versus tardía, según lo encontraron en la literatura, no disminuye la mortalidad a 28, a 60 o a 90 días. El inicio de la terapia de reemplazo renal podría ser seguro en ausencia de condiciones potencialmente mortales. La terapia de reemplazo renal tardía se asoció con un menor uso de terapia de reemplazo renal, pero no se ha logrado determinar cuánto es temprano y cuánto es tardío, porque si un paciente llega hoy y duró 24 horas antes de llegar al abuso, antes de que lo vieron, antes de que pudieran tomar los laboratorios, pues no disponemos de esa información. Entonces podría correr más de las 2, 24 o hasta más horas. Y sabemos que conformar un equipo idóneo da mejores resultados, impactando en mortalidad y en disminución de eventos adversos, entre otras muchas cosas. Finalizo con esta frase. La observación indica cómo está el paciente. La reflexión indica qué hay que hacer. La destreza práctica indica cómo hay que hacerlo. La formación y la experiencia son necesarias para saber cómo observar, qué observar, cómo pensar y qué pensar. Es una frase de Fluss Nightingale. Y pues... Los dejo con este QR, donde se encuentran todos los artículos de la presente conferencia. Muchísimas gracias. Bueno, mi querido Andrés, gracias a ti por esta presentación y por esta revisión de tema también, pero sobre todo por contarnos experiencias exitosas donde la participación y el liderazgo de enfermería es evidente. Voy a saludar entonces a las personas que nos escribieron por el chat desde Pereira, desde Armenia, desde Bucaramanga, desde Cali, desde Medellín, desde Ibagué, desde México, desde Perú. Agradecerles a todas las personas, a mis compañeros y colegas que hacen parte de mi comité de enfermería crítica, a Nata, que está por ahí. Y agradecer también al apoyo recibido de parte de la Subdirección de Enfermería de las Clínicas Country Colina, el jefe Eduardo Pinzón. Muchas gracias por el apoyo siempre que se requiere. Y muchísimas gracias a todas las personas que están todavía conectadas. Y bueno, vamos a dar, por favor, no olviden ir colocándonos las preguntas. Ya estoy viendo que nos están enviando algunas preguntitas al chat. No olviden, para todos los ponentes, ellos siguen aquí presentes para responder al final sus preguntas. Voy a dar entonces continuación a la charla final. Y esta charla, bueno, esto es un reto muy grandísimo. Nos acompaña Jennifer Laguna. Ella es enfermera de la Fundación Universitaria Ciencias de la Salud, especialista en cuidado crítico con énfasis neonatal de la Universidad de La Sabana. Actualmente es profesional de enfermería en las unidades pediátricas de la Fundación Santa Fe de Bogotá y docente de posgrado de enfermería en cuidado neonatal de la Universidad del Bosque. Jennifer nos va a hablar un tema interesante y es aplicación de la ecografía en la UCI pediátrica. Beneficios en la práctica de enfermería. Jennifer, bienvenida y muchísimas gracias. Activa el micrófono, Jennifer. Alejito, activamos el micrófono de Jennifer. Sí, pasa que yo no la veo porque está conectada con dos usuarios. Entonces, no sé a quién asignarle. Ya, ya. Adelante, Jennifer. Listo, Jennifer. Listo, ahora sí. Gracias. Bueno, bienvenida. Gracias. Mientras tanto, mientras haya proyectos, voy copiando aquí todas las preguntas que nos están mandando. Muchísimas gracias por estas preguntas tan espectaculares. Jennifer, adelante. Gracias y muchas gracias por la invitación. Para mí es un reto muy grande estar aquí compartiendo con ustedes una experiencia tan bonita que es trabajar en UCI pediátrica y UCI natal con un reto tan grande que es sumirnos a la tecnología sin dejar de un lado todo nuestro proceso holístico. Hoy vamos a hacer es una pequeña charla sobre la aplicación de la ecografía en la UCI pediátrico y qué beneficios y qué retos tenemos para la práctica. Por qué quise hacer esta charla y enfocarla específicamente en pediatría y es porque muy seguramente después de que nosotros estamos en la unidad, muchas veces nos dan la interpretación y nos dicen la ecografía tiene esto, pasa esto, pasa esto y nos pasa como a Winston Churchill, ¿cierto? No entendemos absolutamente nada después de que nos dan ese reporte y hay que entender que el ultrasonido actualmente se está utilizando como una extensión del examen físico. Por ende, pues hoy vamos a tener un contenido que es pequeño pero que es muy sustancioso y es algo sobre los principios básicos de la ultrasonografía, en qué momentos lo podemos utilizar y cuándo los estamos utilizando en las unidades de cuidado intensivo. Y es por ejemplo para la canalización de accesos vasculares, para la valoración neurológica, teniendo en cuenta movilidad pupilar, tamaño pupilar, cómo se mide el nervio óptico, ¿cierto? Para identificar aumentos de la presión intracranial, cómo identificar y cómo reconocer ese rastreo pulmonar y qué es lo que nos quiere decir, cómo podemos hacer una exploración de vejiga y algunas conclusiones e ideas para llevar a casa. Una pequeña introducción y es que si bien lo sabemos desde finales de los 80 empezó el interés por la utilización de las imágenes ecográficas para la canalización de accesos vasculares, pero era guiado y interesado específicamente por los médicos. Sin embargo, a raíz de eso se pusieron en marcha numerosos estudios que intentaron poner en evidencia todas las ventajas que tenía la catedralización de accesos vasculares a través de la ecografía. A raíz de esto, sobre el año 2000, empezó el interés específicamente de enfermería por querer también inaugurar y sumergirse dentro de esta tecnología que es la utilización de la ultrasonografía para accesos vasculares. Lo hacíamos específicamente solo para la colocación de catéteres PIC guiados por ecografía y más adelante lo fuimos utilizando para los accesos periféricos y para la canalización de las arterias. En Colombia no es un tema tan viejo, sino a partir del 2012 se empieza toda la capacitación con apoyo también de la AMSI, sobre todo lo de POCUS, que es la ultrasonografía a pie de campo. Y esto nos hace y nos puede utilizar y utilizarse para la valoración de múltiples situaciones. En enfermería no se ha dejado a un lado porque enfermería también ha querido salirse también solo de accesos vasculares y ha empezado a tener otras exploraciones específicamente en unidades de cuidado intensivo adulto. Pero pues la enfermería pediátrica no quiso quedarse atrás y también quiere demostrar que además de ser útil para la realización de canalización de accesos vasculares, también nos permite comprobar, por ejemplo, la correcta colocación de sondas nasogástricas, determinar movimientos pleurales para identificar si el paciente o no está cursando con neumotórax, para exploración de la vejiga, si el paciente tiene globo o no tiene globo vesical y determinar si está funcional esa sonda vesical. Asimismo, para hacer un vasto examen neurológico y poder determinar en el preciso momento acciones de enfermería para poder mitigar algunos riesgos. ¿Por qué queremos utilizar la ultrasonografía? Porque los estudios han demostrado que es un procedimiento que es seguro, que previene complicaciones a tiempo y que disminuye el tiempo empleado en la técnica. Si bien en una mesa redonda que hicieron de ecografía a pie de cama, se indagaron cuál era la utilidad de la ecografía para enfermería en el niño crítico hospitalizado, y si bien nos dicen que los profesionales de enfermería tenemos esa obligación de utilizar cualquier tecnología que esté a nuestro alcance y que nos facilite la práctica diaria y el control de los dispositivos de nuestro paciente aumentando la seguridad. En España no se quedaron atrás, hicieron un sondeo muy básico y muy general, no fue nada específico para publicar, y nos dicen cuál sería esa aproximación a la realidad, y solo nos hicieron una encuesta vía Twitter y les preguntaron a 565 enfermeras y enfermeros si dispone y utiliza el ecógrafo en la unidad pediátrica para canalizar, y ellos respondieron. Y si ustedes ven aquí la información, dice que el 59.2% dijeron sí, tenemos un ecógrafo en la unidad y sí lo utilizamos, pero el 22.5% también nos dice que sí lo tiene, pero que no lo utilizan. Y el 27% nos dice que no tienen un PIC, un PIC no, sino un ecógrafo y que no lo utilizan. Y bajo el punto de vista de esos profesionales, les hicieron la pregunta si el hospital los formaba suficientemente para la inserción y el manejo del PIC. El 75.7% de las unidades de cointensivo españolas dijeron que no, y el 24.3% dijeron que sí. Y esto es una aproximación a la realidad, teniendo en cuenta que son países del primer mundo, entonces más o menos nosotros que vamos a la vanguardia estaremos un poquito similares. Claro que este tipo de encuestas tiene muchos sesgos, pero nos aproxima a la realidad. Con este segundo punto, solo es darles a conocer algunos principios básicos de ultrasonografía, y esta información es supremamente importante para aquellas personas que no tienen muchas nociones sobre el manejo de la ultrasonografía. Y si bien hay que conocer que esta ultrasonografía se va a definir como ondas mecánicas, que generalmente son longitudinales, originadas por la vibración de esos cristales que se encuentran en las ondas del ecógrafo y que se propagan a través de los tejidos corporales y pues se ven evidenciados a través de unas ondas, ¿cierto?, en la imagen del ecógrafo. Estas ondas se van a identificar a través de una escama de una escala de grises, que eso lo llamamos nosotros como la ecogenicidad, o la impedancia que tienen o la recepción de las ondas dentro de cada tejido. Y si bien lo vamos a dar en cuenta, tenemos ondas que son hiperecogénicas, ecogénicas, hipoecogénicas o anecóicas o anecogénicas, ¿cierto? Entonces vamos a identificar como hiperecogénicas las zonas donde no hay tanta resonancia como el hueso y el gas, ecogénicas que son en una escala de grises que estaría el músculo y el hígado, hipogénicas como la sangre y anecóicas como el líquido. Entonces también utilizaremos algunos tipos de sondas, y en cuanto mayor sea la frecuencia utilizada de la sonda, menor será esa profundidad que alcancen los ultrasonidos, pero pues tendrá una mayor resolución o definición de la imagen. Para ello tenemos diferentes tipos de sondas. Utilizamos sondas lineales que son de alta frecuencia, que manejamos incluso sondas lineales pediátricas para aquellos accesos venosos que son muy, muy pequeños, y las manejamos en frecuencias de 5 a 18 MHz. Sondas sectoriales que tienen un campo visual muy estrecho y son utilizadas para el corazón y para el cerebro, y sondas convexas o microconvexas que también tenemos en las unidades pediátricas que trabajan bajas frecuencias, que son de 2 a 5 MHz, pero tienen profundidad hasta 30 centímetros, y con ella podemos hacer ecografías de abdomen. Identificar también que podemos trabajar en diferentes planos, planos longitudinales o eje largo que también es conocido, y plano transversal o eje corto. Esto con el fin de poder identificar mejor las estructuras, por ejemplo en accesos vasculares, para los que tienen mayor experticia es mejor canalizar a través de un plano longitudinal, pero a los que hasta ahora están empezando es mejor canalizar a través de un plano transversal. Siempre identificar que el ecógrafo, la sonda del ecógrafo, tiene el determinado, el señalador, cierto que me indica hacia dónde tiene que ir para verse correctamente la imagen. Entonces no voy a determinar a quedar mucho tiempo sobre accesos vasculares, solo voy a tomar algunos aspectos importantes, porque sé que en charlas anteriores ya hemos visto detalladamente accesos vasculares. ¿Y por qué lo utilizamos en pediatría? Si en las UCI adultos y en hospitalización adultos es a veces complejo y difícil canalizar un acceso venoso, pues hay imágenes en ustedes en pediatría y en neonatos. Y es que siempre nos vamos a preguntar cuál es uno de sus mayores temores o retos a los que se enfrenta enfermería a la hora de trabajar con pacientes pediátricos. Y sí, es la canalización de accesos venosos, porque nos vamos a encontrar con todo tipo de venas y además que son muy pequeñas. Y siempre nos vamos a enfrentar a esto, ¿cierto? Con ansiedad y con nervios. Afortunadamente, pues ahora contamos con tecnología y que también los hospitales están contando la mayoría con árbol de tomas de decisiones para poder identificar en qué momento es oportuno colocar un catéter PIC o una línea media. Nosotros en la institución tenemos este árbol de toma de decisiones en donde tenemos una escala que nos da un pontaje y nos dice si el acceso venoso es un DIVA, ¿cierto? Usted puede colocar un catéter de línea media dependiendo de qué. Uno, del pH de la solución y osmolaridad que usted vaya a administrar. Dos, la duración del tratamiento. Y tres, en dónde la va a colocar, ¿cierto? Porque si va a ser un catéter de línea media, pues no puede ser tan periférico, sino que tiene que quedar pues alojado a nivel de un acceso venoso medianamente central. Y el PIC, pues lo vamos a colocar en las venas basílicas, brachiales o cefálicas, ¿cierto? Y algo que les voy a dejar muy importante es el diámetro del catéter que debemos seleccionar. Antiguamente se seleccionaba dependiendo de la edad del paciente o del peso del paciente. Esto ya quedó en el olvido porque es de acuerdo a la anatomía que se encuentra bajo el rastreo ecográfico, ¿cierto? Así como ustedes colocan en adultos, ¿cierto? En los adultos tenemos catéteres 4, 5, 5, 5. En los pediátricos tenemos incluso catéteres tan pequeños como el 1 French, que es el premica, tenemos epicutáneos desde los 2 French, y de ahí en adelante podemos utilizar 3, incluso hasta el 4 French los estamos utilizando en pediatría. Y es que siempre, y aquí lo que les quiero recalcar es que el diámetro del catéter debe ocupar menos del 45%, incluso si ocupa 35, 40% estaría perfecto de la luz del vaso para promover, uno, la hemodinución de ese medicamento, y dos, disminuir el riesgo de trombosis del vaso. Esto que logra que instituciones como estas en este estudio de caso, reporte de caso, perdón, nos muestren la tasa de éxito que tienen a la hora de colocar esos accesos. Dicen que en pacientes pediátricos tienen una tasa de éxito del 83.9%. ¿Cómo hacemos esa medición del radio de la vena? Es sencillo, pues se realiza desde una vista transversal, se elige ese vaso, se elige la opción congelar, se hace la medida del vaso, y siempre hay que recordar que un French equivale a 0.33 milímetros, por lo tanto, pues un catéter de 3 French, pues tendrá un diámetro de 1 milímetro, ¿cierto? Esta medida es importante que se realiza sin torniquete, y pues la fórmula de la medición, pues nosotros tenemos aquí un estándar para poderlo hacer. Entonces elegimos, ejemplo, el vaso a ustedes les dio 2.2 milímetros, lo dividimos en 0.33, ¿cierto? Y lo dividimos en 3. Anteriormente se dividía en 2, pues para que ocupara el 50%, pero ahora lo dividimos en 3 para que ocupe solo un tercio del vaso. Esto nos dice que le cabería un catéter 2.2 French, ¿cierto? Y sería elegir un catéter 2 French, porque pues 2.2 no hay. Y si queremos, nosotros decimos, bueno, el catéter 2 French está muy pequeño para lo que yo quiero, ¿cierto? Porque no se puede retornar, porque no resiste altas presiones, yo le voy a colocar un French, 3 French, perdón. Y yo tengo que conocer qué porcentaje de ocupación tiene ese catéter, pues hacemos una regla de 3 de acuerdo a este caso. Si para 2.2 French ocupa el 33.3%, ¿cierto? Un catéter 3 French, ¿cuánto ocuparía? El 45.4% y estaría acorde con las indicaciones que vamos a hacer. Siempre hay que tener en cuenta que se debe medir el perímetro brachial para identificar cómo estaba antes de colocar el catéter y es cómo se encuentra posterior al vaso del catéter. Es importante que en notas de enfermería también dejemos descrito todos los procedimientos que vamos a hacer, incluso con el porcentaje de ocupación del vaso. Se utiliza la técnica rapea, muy bien conocida, que consta de 7 pasos. Siempre estos dos primeros son para la exploración de esas estructuras de la fosa antecubital y los pasos del 3 al 5 son destinados para visualizar la parte medial del brazo, ¿cierto? Y esta parte que también se va a dividir en las zonas de sim, que nos va a dedicar zona verde, zona amarilla y zona roja, en donde sí se puede colocar el catéter, ¿cierto? Zona roja para aquellas donde hay mucha sudoración y donde se nos puede contaminar el catéter. Y el paso 6 y 7 nos permite identificar el ascenso hacia vena subclavia y el principio de vena yugular para identificar cómo está ese trayecto y que no vayamos a tener ninguna dificultad al paso del catéter. En cuanto a valoración neurológica, y esto es un reto grandísimo ahora para enfermería, porque ciertamente mucho lo estamos desaprovechando teniendo los ecógrafos a la mano. Y es que para hacer la valoración neurológica podemos hacer una ecografía ocular, ¿cierto? A pie de cama y del nervio óptico, pero para ello es importante que conozcamos siempre la anatomía básica del ojo. Siempre vamos a tener en cuenta la parte anterior, ¿cierto? Que está compuesta por la cornea, la pupila, el cristalino, los músculos y el nervio óptico que nace desde la retina, desde la retina hasta el quiasma óptico, ¿cierto? Y es importante tener en cuenta que con este tipo de ecografías vamos a identificar tamaño, movimiento pupilar y la medición indirecta de la PIC. ¿Por qué podemos hacer medición indirecta de la PIC? Y es porque recuerden que a nivel histológico y embriológico el nervio óptico nos va a constituir una prolongación del encéfalo y por tanto este se encuentra rodeado por las meninges hasta esa parte posterior del globo ocular, es decir, hasta acá, ¿cierto? Es decir, esto se vería como una extensión del sistema nervioso central que estaría rodeado por unas vainas, entonces estaría el nervio óptico, unas vainas y dentro de esas vainas fluye el líquido sefarorraquido en una menor proporción que sería aproximadamente del 0.1%. ¿A quiénes podemos hacerle el tamaño de la pupila? A medirlos para aquellos pacientes que se encuentren con traumatismos oculares o faciales y que no puedan hacer apertura ocular, lo podemos hacer. ¿Cómo se hace? Entonces se hace que el paciente debe tener, pues obviamente, los ojos cerrados, se va a aplicar gel sobre el ojo, se valora el nervio óptico con un transductor lineal, si es posible, el pequeño en posición transversa, no se debe realizar excesiva presión sobre el ojo, se realiza la medición de la pupila y se puede evaluar también el reflejo fotomotor enfocando y retirando la luz en el ojo contrario y ahí vemos cómo se dilate, cómo se contrae la pupila. Entonces colocamos la sonda y vamos a ver la pupila de esta manera y pues vamos a hacer la medición como si estuvieramos haciendo la medición del vaso. En este caso, pues esta pupila mide 2.8 milímetros y tenemos una medición mucho más exacta de las pupilas para hacer esa valoración neurológica. En esta imagen se ve perfecto, pero a la realidad, vamos a ver cómo se ve, pues este, por ejemplo, en la imagen de la izquierda, vamos a ver el globo ocular y vamos a ver la pupila. En este caso vamos a tener una pupila midriática de 6 milímetros, ¿cierto? Y a la derecha vamos a ver una pupila que está normal en 3.9 milímetros. ¿Cómo podríamos hacer entonces también en la ecografía del nervio óptico? Y la vaina aquí, identificando anatómicamente y fisiológicamente, y es que la vaina de ese nervio óptico presenta un diámetro inicial que permanece constante siempre que la pic se mantenga dentro de límites normales. Entonces hicieron un estudio y ellos dijeron, ve, chévere que cuando nosotros podamos identificar y hacer una medición de ese nervio óptico, ¿cierto? Porque si está en valores normales, mientras la pic no esté aumentada, pues podemos hacer un valor cuando la pic esté aumentada y mirar si influye o no. Y los estudios han demostrado que sí influye, de hecho hicieron un esquema para identificar cuánto se vería reflejado el aumento de la pic con estas mediciones del nervio óptico, ¿cierto? Entonces aquí es importante que cuando colocamos el transductor también lo colocamos en posición transversa con el ojo cerrado, con bastante gel, sin hacer tanta presión. Y lo que hacemos es identificar, por ejemplo, en esta estructura, y es que si van a ver a su imagen a la derecha, vamos a ver que el nervio óptico es este que se encuentra en blanco, ¿cierto? Y en gris vamos a ver el espacio subarachnoideo y la vaina del nervio óptico, que es este gris un poquito más oscurito, y lo que vamos a hacer es la siguiente medida. Y es que con la posición se puede hacer anterior y posterior, es decir, con el que con nosotros, pues el personal que va a hacer la ecografía, se puede hacer en la cabecera del paciente o se puede hacer delante del paciente, siempre apoyando la mano, no enfocando mucho en el ojo, sino apoyando la mano, en este caso, por ejemplo, en la frente del paciente, o si lo va a hacer usted en la otra posición, enfocando la mano en la mejilla para no hacer presión en el ojo. Se puede hacer una medición axial y una medición sagital y pues se utiliza el transductor lineal. Esta es la imagen que vamos a obtener y vamos a observar que se puede ver el cristalino, se puede identificar la forma y tamaño del globo ocular y que van a identificar que este es de contenido anécóico, ¿cierto? El nervio óptico es este que vamos a ver acá después del globo ocular, ¿cierto? Entonces este nervio óptico está posterior a la papila y aquí vamos a encontrar la retina, la esclera y la coroides. Lo vamos a identificar acá en esta siguiente imagen y es que acá nos dice que está el globo ocular. Nuevamente vamos a identificar acá, por ejemplo, en esta línea roja donde está este esquema y nos va a decir que con la línea roja está el disco del nervio óptico, en la línea amarilla vamos a identificar el nervio óptico y en las líneas azules vamos a identificar las vainas del nervio óptico. ¿Cómo podemos hacer esta medida? Y también es sencilla y es que paciente con ojos cerrados aplicar gel sobre el ojo, se valora el nervio óptico con el transductor en posición transversa y longitudinal, no se debe realizar excesiva presión, se localiza el nervio óptico, ¿cierto? En este caso aquí ya identificamos la imagen y se mide desde el disco óptico que sería esta imagen anécóica que vemos aquí, ¿cierto? Amarilla, blanca, brillante y desde ahí vamos a contar 3 milímetros hacia su interior. Desde esos 3 milímetros hacia el interior mediremos el diámetro de la vaina, ¿cierto? En cada lateral y de ahí nos da el diámetro del nervio óptico. ¿Cómo sabemos, dependiendo de esto, si está normal o anormal? Y es que la mayoría de los autores establece que el punto de corte del nervio óptico es de 4.5 milímetros para menores de un año y de 5 milímetros para mayores de un año. ¿Y cómo se correlaciona esto con la presión intracranial? Y es que también nos sugiere que cuando tenemos aumento de la presión intracranial mayor a 20, se ve relacionado con diámetros del nervio óptico mayores de 5.7 a 6 milímetros. ¿Qué riesgos tiene la toma de esta ecografía? Es que podemos tener riesgos mecánicos, ¿cierto? Por hacer mucha oclusión en el globo ocular y riesgos irritativos si dejamos el gel ingresar al globo ocular. Aquí están las relaciones de la PIC. Aquí está la medida matemática y aquí está la relación. Por ejemplo, si nos dio la vaina, el nervio óptico nos dio 4, nos dice que más o menos tendrá una presión intracranial en milímetros de mercurio de 14. Y aquí está en pediatría, nos dice que para niños mayores debe ser hipertensión endocraniana si tenemos medidas mayores a 5 y niños de 1 a 2 años el diámetro pues tiene que estar más o menos en 4 o 5. Y aquí vamos a ver una imagen donde lo correlaciona muchísimo mejor. Una imagen con un hematoma epidural. Hacemos la medición del nervio óptico y si ven acá en la parte superior, esta medición nos dio 8.1 y sí se relaciona con signos de hipertensión endocranial. La otra parte que nosotros podemos identificar, en este caso nosotros no hacemos el rastreo pulmonar, pero sí podemos identificar e interpretar qué nos dice el intensivista o la terapeuta, porque las terapeutas ahora están respiratorias, están incursionando en la toma de rastreos pulmonares. Y es identificar cuando nos dicen el paciente tiene líneas A, líneas B, si tiene movilidad diafragmática, por identificar qué sucede. Y a raíz de que se hace el rastreo pulmonar y es que se hace porque se quiere hacer un trabajo muy multidisciplinario con las intensivistas, terapeutas, enfermería, y que ha permitido la disminución de la radiación a estos pacientes pediátricos que si bien lo sabemos que si están en neonatos, en pediatría, todos los días terminaban irradiados para identificar posiciones, sus platas, cómo iba evolucionando esa enfermedad. Y es que si un paciente está cursando con SRA, a través de la ecografía pulmonar se puede identificar la causa, ¿cierto? E instaurar un tratamiento eficaz y oportuno. Anteriormente, ¿qué teníamos que hacer? Pues tomar una placa de tórax, esperar hasta que fuera leída y así poder tomar una decisión, ¿cierto? Pero con la ecografía pulmonar, el equipo multidisciplinario está tomando decisiones mucho más rápidas, tiene muchas ventajas porque es fácil, ¿cierto? porque está libre de radiación ionizante y porque está disponible y a la mano y a la cabecera del paciente, tiene alta sensibilidad y especificidad. ¿Qué se puede identificar en esa ecografía pulmonar? Y es que se pueden identificar oportunamente consolidaciones, si hay neumotórax, si hay síndromes intersticiales, derrame pleural y atelectasias. Entonces, esto es con el fin de identificar si está fallando o si está mejorando la terapia. ¿Cómo se hace? Ustedes van a ver que ellos eligen unos campos pulmonares, ¿cierto? Eligen seis campos a través de una sonda microconvex o lineal y se hace perpendicular al espacio intercostal en donde región 1 y 2 es anterior y la 1 y 2 nos van a dar información sobre patologías más ricas en aire, es decir, si hay signos o no de neumotórax, que ya les voy a mostrar cómo se muestra. Las zonas 3 y 4, que es la zona lateral o la zona axilar, es donde nos van a identificar patologías pleurales tipo derrame, consolidaciones, movilidad diafragmática y en las zonas posteriores que son las 5 y las 6 nos van a identificar zonas dependientes de la gravedad, es decir, donde hay consolidaciones y patrones intersticiales. Entonces, si lo vamos a ver aquí, por ejemplo, en esta imagen vamos a identificar imágenes como pues las costillas, después debajo de las costillas, esto de acá arriba es músculo, piel, debajo de las costillas vamos a identificar una línea brillante anecoica que es la línea pleural. Esta línea pleural es súper importante identificarla porque de ahí en adelante es donde se van a ver las líneas y la acústica de ese pulmón y poder identificar si sí está funcionando adecuadamente o si tenemos algún artefacto que nos hace interrumpir una ventilación eficaz, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se hace ese espectro y ese rastreo? Y es que el aspecto de esos hallazgos ecográficos depende del contenido con relación con el aire líquido de ese pulmón. Entre más negro se ve, ¿cierto? Es más normal porque tenemos más concentración de aire. Si nos vamos para una escala de grises, ¿cierto? Vamos a identificar que pueden haber consolidaciones blancos donde tenemos edema intersticial severo, síndromes alveolares y más o menos entre blanco y negro, ¿cierto? Unos edemas intersticiales infiltrados en esos pulmones. ¿Cómo se puede identificar? Y es que hay una mnemotecnia donde dice que el pulmón normalmente aireado se ve en patrón en espejo. ¿Por qué? Porque hay un artefacto después de la línea pleural, ¿cierto? Que hace un efecto de reverberación. Es decir, que todo lo que se ve aquí se va a duplicar hacia abajo como en la imagen que vemos acá, ¿cierto? Se va a ver como una imagen en espejo y esa imagen y esa diferencia acústica entre los tejidos blandos y los alveolos va a impedir la reconstrucción de una imagen real generando artefactos. Entonces va a hacer una imagen de espejo hacia abajo disminuyéndose en su intensidad y eso lo vamos a conocer como patrones o líneas A y eso va a ser normal en el paciente. ¿Qué no es normal? Que no identifiquemos líneas A, ¿cierto? Entonces aquí hay una imagen por ejemplo línea pleural, ¿cierto? Costilla, línea pleural y se va a ver una línea en espejo. Nuevamente lo vamos a ver acá. Costillas, línea pleural y líneas A en donde se ve esa sombra acústica, ¿cierto? donde rebota ese haz de ultrasonido y se va disminuyendo pues con el largo de la ecografía. La siguiente que se puede identificar son las líneas B y a medida que el contenido de líquido aumenta y que el aire disminuye pues se va perdiendo ese efecto en espejo tan esperado por las líneas A, ¿cierto? y se conoce como artefactos o como líneas B lo que van a hacer romper intersticial que se llama como el haz de cometa, ¿cierto? Entonces lo que van a hacer es que como si vieron en el anterior las líneas A solo era esa reverberación de esa ecografía y en estas lo que se van a ver son haz de luz. Entre más haz de luz se van a ver probablemente más patrones intersticiales o acúmulo de líquido alveolar vamos a encontrar. Asimismo vamos a encontrar con pérdida del patrón en espejo es decir con pérdida de la aire nacional alveolar y es cuando encontramos consolidaciones donde no van a haber ni líneas A ni líneas B sino acúmulos concentrados que se van a ver como consolidaciones. En ese retreo pulmonar se pueden identificar siete criterios importantes de las líneas B y es que van a haber artefactos como cola de cometa que vamos a ver acá surgen esas líneas de cometa a través de la línea pleural vamos a identificar si hay deslizamiento pulmonar que ya les voy a mostrar una imagen y que siempre esas líneas B van a llegar hasta el borde de la pantalla van a ser muy bien muy bien definidas y estas líneas A que van a ver acá no están definidas las van a borrar aquí hay otra imagen donde identificamos líneas A cierto que vamos a ver patrón en espejo líneas B que son verticales cierto A de cometa y las consolidaciones entonces aquí vamos a ver por ejemplo el deslizamiento pleural ese deslizamiento pleural es que la pleura perdón se va a mover a lo largo del eje pues porque normalmente el pulmón se encuentra en movimiento cierto cuando se encuentra en movimiento y esas pleuras se deslizan la visceral y la parecial una encima de la otra nos quiere decir que dentro de ese espacio en la pleura no va a haber neumotórax cierto porque se están deslizando conjuntamente y se pueden visualizar ¿qué pasa cuando hay neumotórax? esas pleuras están estáticas cierto y podemos identificar interrupciones de este haz de luz si lo vamos a poner en un modo M cierto podemos identificar esto como el patrón del cielo o las arena y esto ¿qué quiere decir? que lo que sea piel se va a identificar como el cielo cierto lo que se ve aquí abajo que sería después de la línea pleural se va a ver como las olas y más abajo la reverberación cierto se va a ver como las arenas si esto se ve así como en la imagen que estoy proyectando va a ser un deslizamiento pleural normal siempre que haya movimiento cuando hay un neumotor se puede ver asociado más o menos como un código de barras va a estar el cielo va a estar las olas pero abajo no va a estar el patrón de arena cierto y se puede identificar un patrón lineal o un patrón glanular vamos a ver acá por ejemplo un deslizamiento pleural normal no sé si alcanzan a ver cómo se ve este movimiento pleural la siguiente evaluación que también podemos hacer es la exploración de la vejiga y por qué porque a veces tenemos pacientes sobre todo los pediátricos que se encuentren en posoperatorio que se encuentren bajo ventilación mecánica con medicamentos que hagan retención urinaria cierto pacientes con morfina pacientes con fentanil pacientes relajados nos pueden hacer retenciones urinarias unos que nos pueden avisar y dos pacientes que no nos avisan por su condición clínica y esta exploración de vejiga la puede hacer enfermería y es la valoración de ese globo vesical y la necesidad de un sondaje vesical cierto para medir ese contenido se puede comprobar el normoposicionamiento y funcionamiento de esa sonda vesical también la podemos utilizar en situaciones de difícil exploración en pacientes que sean obesos que tengan patología abdominal en el abdomen doloroso y se evalúa muchísimo mejor cuando la vejiga está pues moderadamente llena es importante también conocer algo de anatomía y es que ustedes saben que la vejiga es un órgano musculoso que presenta en la ecografía ese aspecto redondeado que vemos acá cuando está distendida y un aspecto rectangular cuando no se encuentra del todo lleno en su visión transversa en el corte longitudinal aparece como una forma triangular pues vamos a ver acá por ejemplo cómo se visualiza esa vejiga en un plano sagital y en un plano transverso en una vejiga que está medianamente llena cómo se hace esa medición y es que se hacen esos cortes transversales y que y longitudinal y podemos identificar a través de una sonda convex de baja frecuencia en el modo 2D y lo vamos a hacer con tres medidas uno midiendo el diámetro antero posterior luego se hace una medida del diámetro lateral o el corte transversal y luego el corte sagital hay una fórmula que nos dice cómo podemos identificar ese volumen vesical pues hay ecógrafos que de una vez tú le haces toda la medida y el diámetro y él te calcula todo pero hay unas que tenemos que hacer todas las medidas y nos dice que va a ser el diámetro antero posterior por el lateral por el sagital ¿cierto? dividido en mil si es que esa medida la encontramos en milímetros ¿cierto? si está en centímetros pues no es necesario dividirla en mil y eso lo multiplicamos por 0.5 van a haber unas medidas sí para identificar la capacidad de medida de llenar esa vejiga unas medidas mínimas y unas medidas máximas en este caso les voy a mostrar un ejemplo de un niño que tuvimos en la unidad pediátrica y un niño de una cirugía que lo que menos creíamos era que tuviera un globo vesical era una microcirugía de laringe una remodelación este paciente llegó consciente alerta orientado requirió mínima sedación durante el procedimiento quirúrgico pero a las tres horas durante el procedimiento quirúrgico fueron dos horas no presentó diuresis llegó a la unidad a las tres horas posteriores no había presentado diuresis fuimos a medirle a ver si tenía globo vesical y tenía globo vesical más grande que yo haya podido encontrar hicimos el rastreo ecográfico y en efecto les dije que si estaba llena se identificaba totalmente circular si estaba medianamente llena triangular cierto en este caso hicimos todas las medidas lateral anteroposterior y sagital y para este caso que era un niño de cinco años nos decía que la capacidad máxima de esa vejiga podía ser de 249 milímetros para nuestro ejemplo este niño nos dio una medida de 313 milímetros que cuando hicimos el sondaje vesical en efecto eliminó 305 si no estoy mal milímetros de diuresis ante lo cual pues estuvimos atentos para realizar un sondaje oportuno que es importante para llevar a casa y es que el auge de la ecografía en cuidados intensivos pediátricos ha sido muy rápido y quedan muchas preguntas sin respuestas incluidas las relacionadas con la competencia y la capacitación que debemos recibir y si debería existir un programa de capacitación POCUS para enfermería pediátrica y neonatal sé que para adultos ya están incursionando algunas instituciones y algunas universidades para capacitar enfermería específicamente en pacientes adultos pero en pacientes pediátricos y neonatales tenemos muchísimos retos específicamente en la población de un neonatal donde nos cuesta un poquito más utilizar el eco dos el escenario retador del país y si bien sabemos no hay normas y políticas para práctica avanzada en enfermería y si nos preguntamos nuestro cuidado especializado se está cobrando para nosotros como enfermería como se cobra para medicina ustedes saben que procedimiento que haga médico procedimiento que se cobra pero procedimiento que hace enfermería algunas instituciones si están teniendo en cuenta eso pero la mayoría no la otra conclusión es que en cuanto a educación tenemos que tener formaciones simuladores programas de mentoría en las instituciones donde se haga acompañamiento al personal nuevo y que estos tipos de práctica avanzada se deben integrar en los currículos de pre y posgrado ¿cierto? ¿para qué? para que se generen esas competencias básicas de ultrasonografía en la práctica clínica porque si bien llega alguien recién egresado a las unidades pediátricas se enfrenta de golpe a que tiene que utilizar estos elementos y estas tecnologías y pues muy seguramente no lo sabemos utilizar y pues nos vamos a estrellar un poquito dos que debemos tener muchos indicadores de gestión y de calidad para evaluar esos desenlaces clínicos y cuánto cuesta las complicaciones y cuánto cuesta el haberlas disminuido a raíz del uso de esta tecnología se debe hacer un trabajo interdisciplinario si no se puede decir que enfermería tiene que trabajar sola independiente siempre tenemos que ir de la mano de todo el equipo para tener éxito en todas las actividades que vamos a hacer en cuanto a investigación chicas sobre todo enfermería pediátrica y neonatal porque enfermería de adulto publica muchísimo pero la enfermería pediátrica y neonatal no publicamos mucho y tenemos que publicar nuestras tasas de éxito y si bien tenemos un éxito grandísimo en la población neonatal sobre colocaciones de catéteres y tenemos unas experiencias maravillosas y sobre todo de contaminación cero infecciones cero de complicaciones mínimas a la hora de por ejemplo de pasar catéteres ahora si queremos incursionar en estos otros otros campos poder identificar y escribir cómo nos va con estas nuevas incursiones también podemos revisar otros campos y si uno revisa la literatura ya hay muchas enfermeras que están utilizando la ecografía para medir la profundidad de las úlceras y cómo poderlas también atender a tiempo se puede también hacer revisión del diámetro de la vena cava inferior para determinar qué necesidades hemodinámicas tiene este paciente y pues sin lugar a duda la ecografía en el lugar de trabajo requiere inversión en tiempo y en formación y se deben crear equipos de accesos vasculares específicos en pediatría la mayoría de los hospitales lo tienen adulto pero en pediatría lo dejamos un poquito al lado y una frase para llevar a casa y es que la cobardía siempre nos va a hacer la pregunta ¿es seguro? la conveniencia hace la pregunta ¿esto es político y es adecuado? la vanidad nos pregunta ¿esto es popular? pero la conciencia siempre va a hacer la pregunta ¿es correcto? y llega un momento que uno debe tomar una posición que no es ni segura ni política ni popular pero uno debe tomar la decisión porque es la correcta muchísimas gracias mi querida Jennifer te voy a responder con un comentario que te dejaron aquí en el chat brutal aprovechamiento de la ecografía muchísimas gracias por esta clase sístima ¿no? de ecografía pero sobre todo gracias pues yo soy de cuidado crítico adulto ¿no? gracias por abrirnos la mente o pues lo digo personalmente por abrirnos a conocer un poco sobre todo lo que ustedes hacen en pediatría y en neonatos en cuidado crítico pues pediátrico neonatal como ya bien yo creo que ya respondiste un par de preguntas que te dejaron en el chat pero pero bárbaro bárbaro que nos cuentes todo lo que pueden hacer a nivel de cuidado crítico pediátrico neonatal gracias de verdad por este brochazo de clase de fisiología pero sobre todo tú tocaste dos puertas importantes y hablaste de la parte holística de enfermería es decir enfermería disciplinarmente miramos el todo a la persona más ¿sí? todo lo que requerimos para cuidar a esta persona y tocaste un tema de práctica avanzada y aquí pues yo quisiera darles una invitación a que si se leyeron la última publicación o la última legislación que pasó nuestro código deontológico de enfermería es decir el código deontológico el tribunal de ética de enfermería que ya pasó la cámara séptima del senado sobre todas aquellas cosas que ahora van a ser netamente los profesionales ¿sí? para empoderar y para mejorar la calidad del cuidado y si se dieron cuenta quedó por fuera todo lo que es la enfermería de práctica avanzada entonces mi invitación es que prontamente sabrán sabrán de ANSI sabrán de mí con el vínculo que tengo con la institución Universidad de la Sabana para pues arrancar todo el tema de práctica avanzada y llevarlo a las esferas llamadas ACOFINE ¿sí? y como decía ahorita Jennifer que se quede incluido entre nuestras competencias porque mientras no sea una competencia propia de enfermería disciplinar nadie nos lo va a pagar entonces la invitación es a esto hay que escribir tampoco escribimos mucho los de adulto pero bueno digamos que escribimos un poquito más hay que publicar experiencias exitosas no les estamos pidiéndole los súper estudios de investigación pero sí comentar estas experiencias que acabamos de escuchar de estos cuatro ponentes la noche de hoy entonces muchísimas gracias a todos gracias por prender las cámaras porque sí señores les dejaron preguntas a todos bueno entonces vamos a comenzar pues por orden de ponencia la primera pregunta se la hace Luis Carlos Rojas al jefe Sebastián Soto ¿cuáles serían los cuidados que debería tener un enfermero al manejar pacientes intoxicados con sustancias psicoactivas como cocaína o TUSI? Sebastián bienvenido gracias 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 yo les me confirma mi audio ¿sí? perfecto bueno voy a partir diciendo que soy de Manizales entonces si me pueden hablar aquí me puedo quedar hablando toda la noche Dios mío yo creo chévere chévere y gracias gracias por las preguntas de verdad que demuestra un poquito que la charla se generó o cumplió el objetivo que era picarles un poquito las intoxicaciones en UCI bueno resulta que tenemos dos escenarios importantes cuando hablamos de intoxicaciones por este tipo de sustancias sobre todo por cocaína les quedo debiendo el artículo pero sé que hace dos años más o menos no es tan viejo España en una red de 11 hospitales hizo un estudio por fortuna la intoxicación por cocaína no es tan no tiene una mortalidad muy alta siempre y cuando estemos en un escenario de intoxicación por sobredosis de consumo digamos que es distinto a un escenario de las personas que transportan cocaína las conocidas mulas ¿no? entonces en el primer escenario digamos que o en los dos escenarios siempre se activa un síndrome simpático mimético y recuerden ustedes que ahí pues hay un bloqueo de canales de sodio axonales por lo que se genera una sensación como de anestesia más o menos hay una vasoconstricción por aumento de la endotelina pero también hay una disminución del oxido nítrico partiendo de esta fisiopatología podemos encontrar que como se van a encontrar taquicardia diaforesis bueno todos esos síntomas inespecíficos que ahorita hablé un poquito de ellos y entonces ¿qué debemos tener en cuenta? uno por tema de vasoconstricción pues primero hay que descartar hemorragias una hemorragia subracnoidea es frecuente en ellos dos puede haber convulsiones entonces hay que saber manejar esas convulsiones se recomiendan las benzodiazepinas para el manejo no usar aloperidol porque el aloperidol digamos que con las interacciones que les contaba ahorita puede favorecer la ocurrencia de las convulsiones a nivel cardíaco tomar ICG pero troponina también esos pacientes que tienen dolor torácico debe estar en vigilancia de 9 a 12 horas y tomarse las troponinas heriadas es posible que cuando se tome un EKG se encuentre un QRC ancho y ese es mejor tratarlo con bicarbonato y no está como tan indicado el uso de lidocaina por ejemplo hipertensión arterial se puede presentar por la vasoconstricción nuevamente en ese caso no utilicemos beta bloqueadores digamos que eso empeora el vasoespasmo no es como lo indicado no es lo que la literatura nos indica y en el caso de las mal llamadas mulas o bueno bien llamadas no sé eso ya lo discutirá cada uno ya los procesos son más complejos porque la explosión y la cantidad de cocaína que empieza a metabolizarse en el cuerpo nos va a llevar a un rhabdomiolisis a un esquema intestinal a que hayan arritmias ya más más presentes y más fuertes la mortalidad ya nos aumenta sobre el 50% un poco más tal vez y ahí se indica lavado gástrico y en definitiva la laparotomía para hacer como el manejo entonces digamos que en resumidas cuentas sería como el manejo como los cuidados que se deberían tener y las atenciones principales para un paciente que está en intoxicación en uno de los dos escenarios digamos que uno es muy crítico y el otro sí es más como de estar pendiente y de la vigilancia de los pacientes ok Sebas muchísimas gracias la siguiente pregunta va para la señorita Janier Fajarto aprovecho para enviarles un saludo a Ariel y a Boris que siempre nos acompañan en todos estos temas para Janier señor Calestario porque ahora no son donde dejé la pregunta bueno de la experiencia que tiene Janier le preguntan que en los pacientes de choque séptico en su experiencia ¿qué tipo de dispositivo para monitorización hemodinámica preferiría usar o recomienda más usar entre el Swan Gans y el Pico? entonces no te escuchamos Janier hola ahora sí me escucha sí señora listo bueno pues teniendo en cuenta los tipos de monitoreos que hay pues hay que verlo desde varios parámetros uno es pues con qué contamos porque pues también hay que asumir las realidades y pues las instituciones de salud también digamos que a veces cuentan con algún tipo de recursos entonces hay que tener en cuenta pues también de acuerdo a lo que contamos con qué podemos hacer esa valoración o ese proceso de monitorización otra cosa que hay que tener en cuenta es en cuanto a las recomendaciones del dispositivo entonces preguntan con respecto al Pico y al Swan Gans podemos considerar que el monitoreo Pico es menos invasivo entonces podemos ahí tener en cuenta eso para los riesgos que puede considerar para el paciente el hecho de tener este tipo de dispositivos y también los cuidados que implica poder tenerlos y mantenerlos pues en un estado calibrado y adecuado en ese sentido consideraría yo a mi parecer que de pronto el monitoreo Pico teniendo en cuenta que es menos invasivo y que nos permite tomar las variables hemodinámicas pues muy similares a las del Swan Gans podríamos optar por este pero pues también va a depender de la disponibilidad que se tenga y el recurso que se tenga aparte hay que considerar también las contraindicaciones de los dispositivos entonces miramos que quizás para el catéter Swan Gans teniendo en cuenta que es un monitoreo invasivo hay algunas contraindicaciones pues que pueden ser absolutas y relativas por ejemplo los síndromes de distrés respiratorios entonces podemos tener quizás un paciente que está presentando un proceso o un choque séptico relacionado con una sépsis de origen pulmonar entonces en ese caso por ejemplo no pudiéramos utilizarlo entonces también va a depender de las consideraciones que tenga el paciente Gracias Janier yo voy a aprovechar porque pues saben que me encanta el tema de césar y monitoreo hemodinámico aparte de lo que acaba de decir Janier del tema de la pues de que es más invasivo el Swan obviamente nos toca ahí contar con la experticia del de quien esté en la UCI ¿no? pues para que sepa hacer la colocación del Swan Gans y lo otro es de pronto tener presente en algunos pacientes que estén en choque séptico con o que estén ventilados con volumen de presión positiva dado que el pico al estimar este gasto cardíaco por la onda de contorno de pulso puede estimar si me entienden este gasto cardíaco a través de el volumen sanguíneo intratorácico que pues es independiente ¿no? a esta presión que se ejerce como se llama el pues la variación de este tema de ventilación mecánica entonces Boris aquí nos dice en Celsis que miden el contorno de pulso pierden sensibilidad es parte de los estudios que hay pero pues digamos que no está contraindicado ¿sí? al tema o no está no dicho que no se puedan usar en Celsis el hecho de que pierdan la sensibilidad estoy de acuerdo en muchos de los casos de acuerdo al tipo de choque pero pues también tener presente los beneficios que puede tener la monitorea la monitorea pico y lo otro es que recuerden que al medir el volumen global puede tener mediciones también de las cuatro cámaras entonces el SWAN sigue siendo el gol estándar eso sí lo tenemos supremamente claro pero pues tener presente esto que acaba de decir Jani el proceso invasivo la expertisa de quien lo pone y de pronto en algunos casos pues de ventilación positiva vamos a tener pues de pronto falsos positivos a medir un poquito el tema de la precarga serían como las únicas dos indicaciones que uno podría tener a nivel entre pico y SWAN ambos son buenos digamos que yo también los he usado ambos me han dado buenos resultados pero pues digamos que aquí lo que decía Jani en el tema la invasividad del SWAN a veces en algunos casos nos puede afectar pero pues bueno lo que haya se usa pero recuerden que hay que tocar mirar al paciente y hacer la valoración específica bueno la siguiente pregunta va para el señor Andrey Angarita te voy a entregar dos preguntas de pronto para responderlo bueno mentira tienes tres dos de Edward y uno de Boris Boris un saludo especial primera pregunta ¿cómo se evalúa la respuesta del paciente a la terapia de reemplazo renal en un entorno de UCI? si quieres vamos respondiendo una por una son tres preguntitas que te dejan no sé Andrey si estamos con esas ¿me escuchan? sí señor perfecto inicialmente pues tenemos que evaluar realmente por qué inició el paciente o por qué ingresó a una terapia extracorpórea para terapia de reemplazo renal si fue por una acidosis metabólica si fue por un trastorno electrónico como una hipercalemia permanecemia si fue por una sobrecarga hídrica evaluamos esa respuesta a esa terapia de reemplazo renal mirando esos parámetros si el paciente está saliendo de su acidosis metabólica si se le ha podido lograr un destete de soporte de la supresión porque inicialmente las terapias más usadas o que se deberían usar más en paciente crítico es una terapia de reemplazo renal continuo entonces esos pacientes pues lo ideal es iniciar un destete progresivo del soporte vasopresor y eso es lo que me va a dar el indicio de que el paciente va a iniciar un destete o está mejorando por medio de esta terapia de reemplazo renal perfecto gracias André y la siguiente pregunta ¿cuáles son los signos y síntomas de sobrecarga de volumen que se deben monitorear en los pacientes en terapia de reemplazo renal entonces dentro de los signos y síntomas idealmente no solo los pacientes en terapia de reemplazo renal sino todos los pacientes idealmente el edema pulmonar es uno de los síntomas más frecuentes o que más se podría ver en la unidad de cuidados intensivos la migración del volumen a un tercer espacio a citis derrame pleural y eso son como edemas generalizados son como esos signos de sobrecarga hídrica disnea crepitantes pero algo muy importante que nos nombró Jennifer en su ponencia sobre ecografía es la presencia de líneas B si en nuestra unidad de cuidados intensivos disponemos de un ultrasonido pues podemos utilizar ese ultrasonido para verificar si el paciente tiene líneas baby así de esa forma podemos verificar la sobrecarga hídrica de igual manera la medición del índice de NACA también nos podría ayudar en esos pacientes bueno muy bien y la última pregunta es en cuanto al balance de líquidos permitidos en el paciente crítico hoy se habla de 6 o del 10% del peso corporal como meta bueno lo ideal pues siempre es que el paciente no no está en sobrecarga hídrica sí un 5% ya es un paciente que está en sobrecarga hídrica pero si usted ve que el paciente pues está todavía en la etapa de reanimación según el protocolo Rouse entonces tenemos que darle esa permisividad pero no podemos dejar que el paciente supere el 5% de la sobrecarga hídrica y en ese momento evaluar cómo está el gastro urinario qué vamos en cómo vamos con el paciente y no dejarlo que ya cuando inicie una terapia de reemplazo renal supere ese 10% porque en mucha bibliografía se habla de que sobrecarga hídrica mayor al 10% del 8% al 10% ya empieza el aumento de la mortalidad en la unidad de cargos intensivos ok bueno muchísimas gracias 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 la siguiente pregunta va para la señora Jennifer yo creo que igual son tres preguntas supermamente interesantes yo creo que las segundas dos te las puedo pegar te las leo de una vez pero la primera creo que va asociado con un tema que tú dijiste como la enfermería eso no se cobra ¿cuáles serían los códigos Q? código único de procedimiento que se utilizan para facturar la ecografía en los escenarios de cuidado crítico pediátrico neonatal pues desafortunadamente como había mencionado pues para enfermería son muy pocos los procedimientos que se pueden cobrar de hecho si tenemos el código para cobrar el paso ecografía de catéter guiado por ecografía sería uno de los únicos porque el resto nosotros para enfermería ni siquiera para verificar el paso de una sonda anasocástrica no tenemos por eso decía que es un panorama muy retador para el país y para la política porque nosotros no tenemos políticas que apoyen la práctica avanzada de enfermería entonces no tenemos cómo soportar el cuidado especializado de enfermería perfecto mientras no tengamos la práctica avanzada registrada como competencia creo que no podremos avanzar en esto te voy a leer las siguientes dos porque seguramente lo puedes complementar ¿qué tipo de formación y capacitación es necesaria para que el personal de enfermería pueda utilizar eficazmente la ecografía en UCI y abordar los retos asociados? y la segunda es ¿qué recomendaciones puedes considerar para iniciar el grupo de práctica avanzada de ecografía en pediatría? bueno de estos grupos de hecho ya hay instituciones que han alzado la mano y han dicho bueno vamos a hacer estos grupos tanto en hospitales como universidades entiendo que por ejemplo la universidad de Manizales hace un curso específico de POCUS para enfermería porque el curso de POCUS está específicamente dirigido hacia el especialista médico no para enfermería pero Manizales levantó la mano y dijo yo sí quiero que sea para enfermería en donde aborda estas temáticas que vimos hoy y que creería yo que debería tener la institución nada pues gente capacitada que sea un equipo multidisciplinario cierto que sea como dije la intensivista y el enfermero a la mano haciendo la ecografía no quiere decir que si la enfermería si el intensivista no está pues la enfermera lo va a hacer todo porque hay ciertas circunstancias por ejemplo es mucho más detallado la medición del diámetro del nervio óptico hay cosas mucho más puntuales porque hay que hacer un doble hay que hacer bueno otras cosas que requieren experticia y que quieren mucha práctica no quiere decir que usted por un diplomado de 30 horas ya al otro día usted pueda hacer una ecografía una medición porque pues es imposible eso requiere práctica así como habilidades que tuvimos para la ejecución y el paso de un pic tuvimos que hacer tantas mediciones pase 30 pics y ahí si usted los pasó bien y no tuvo complicaciones pues usted se libera así yo creería que deberíamos tener esa formación en esas competencias y con simuladores y un mentor que nos esté acompañando y dirigiendo sobre pues estas habilidades y conocimientos que debemos de tener bueno perfecto muchísimas gracias miren yo me siento profundamente feliz porque en este primer día logramos casi que más de 150 participantes en esta sesión les doy infinitas gracias a los que 108 que nos quedamos acá charlando preguntando por las preguntas por las respuestas que acá por ejemplo Boris nos entrega Boris también le encanta full el tema de monitoría hemodinámica ¿verdad Boris? entonces que bueno gracias de verdad a las personas que hacen parte del comité de enfermería que hoy están acá a mis colegas y compañeros con quien siempre encuentro ese apoyo de parte de ANSI a Alejandro bueno ahí estaba Natalia a Mónica Tatiana a Edwin que de pronto son personas que hacen parte activa del comité a quienes se suman a estas actividades desde las diferentes partes del país y fuera de ellos y a los conferencistas que aceptaron el reto de alguien que los llame les dice necesito que me hables de algo ¿sí? desde que sea enfermería crítica habla de lo que quieras y es por eso porque a veces no queremos coaccionar sino que ustedes nos cuenten todas estas experiencias maravillosas gracias a todos por participar miren los espero mañana porque si hoy estuvo bueno mañana va a estar aún más chévere es decir vamos a hablar de todo mañana tenemos choque cardiogénico tromboendarterectomía hemos absorcido en el paciente crítico uso del NIRS en el paciente también neonatal no estamos solamente enfocándonos en adultos gracias Jennifer por nuevamente sacudirnos y decir recuerden que el cuidado crítico tiene diferentes 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 salidas y enfermería tiene demasiadas actividades por lo cual gracias Ecuador nos vemos en Ecuador hay un congreso en Ecuador pronto donde AMSI también tendrá full participación y bueno nada muchísimas muchísimas gracias pues nada decirles que recuerden que AMSI somos todos y que enfermería siempre tiene mucho que contar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!